Hola, buenas a todos. Estamos aquí para hablar de Marx, de Bueno y de España. Tenemos aquí con nosotros a Armesilla, a Caes Ruiz de Vergara y a Pedro Insua. Estamos hablando en relación a unas disquisiciones que hubo en torno al teatro crítico de hace un mes, también en torno al vídeo de Armesilla Respuesto a Cuatro Anticomunistas y a sucesivos debates que se han dado en las redes en relación a la cuestión del marxismo, España y la filosofía de Gustavo Bueno. Yo quería empezar a preguntarle a cada uno de ustedes sobre esta ambivalencia del marxismo, supuesta o esta crítica que se le hace por parte de Caes y el recibimiento que luego le da a Pedro Insua en redes, en esos debates que se dan. Entonces la pregunta sería, ¿tiene el marxismo una teoría del Estado que podamos perfilar de tal manera que esa ambivalencia desaparezca o esto es imposible? Empezamos, si queremos, con Armesilla, por ser, digamos, la persona que origina el debate en un primer momento, ¿no? No por su acción, sino por su obra. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este coloquio. Cuando empecé a mirar algunos textos que tenía por allí para consultar alguna idea previa a él, pues recordé dos en concreto que creo que vienen muy al pelo, ¿no? Y más ahora, en este año 2021, que se van a cumplir en noviembre, el 14 de noviembre, los 100 años de la fundación del Partido Comunista de España. Uno de ellos es el libro de Gregorio Morán, Miseria, Grandeza y Agonía del PC, que lo republicó acá hace pocos años, y que es un análisis un poco histórico de cómo discurrió el Partido Comunista de España desde el final de la Guerra Civil Española hasta un año antes del referéndum de la OTAN, 1939-1985, que, sin embargo, yo creo que se queda un poco corto a nivel histórico de lo que es el desarrollo de la historia del PC. Sin embargo, también me encontré un artículo muy interesante que fue reproducido en el blog del Viejo Topo, que se llama La Diáspora Comunista en España, firmado por Fernando Vera Jiménez, en el cual habla de precisamente eso, la diáspora de pequeños partidos que se extindieron del Partido Comunista de España en los años 1960-70-80, PCML, en el que estuvo López Opeña, parece punto que luego evolucionó al Partido Comunista de los Pueblos de España de Carmelo Suárez, etcétera. Curioso porque algunos partidos, por ejemplo, eran reconocidos por el PECUS, por la Unión Soviética, y estaban enfrentados en el espectro político español, el PC estaba enfrentado al Partido de Carmelo Suárez, del Partido de Carmelo Suárez hace unos años hubo transcisión, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, y el caso es que, bueno, el debate que se produjo en redes sociales y que parte parte de la hipótesis de la tesis que yo manejo en el libro de que nunca ha habido un marxismo propio en España, en dos sentidos, primero como escuela, como dijo José Sarrión hace poco en una entrevista en YouTube, nunca ha habido una escuela marxista propia en España que haya dado figuras históricas de renombre internacional, como pueda ser el marxismo italiano con Antonio Gramsci, el marxismo británico con Edith Hobsbawm, por no hablar de aquellas sociedades donde el marxismo sí se ha implantado políticamente en todos los espectros, en todas las capas y ramas del poder del Estado, China, la Unión Soviética, aunque cayó después. Y el caso es que, no ya solo como escuela, sino como movimiento en el sentido que lo decía Domenico Losurdo, el filósofo marxista italiano, de que para que el marxismo penetre e impregne en un país tiene que ser profundamente nacional, porque si no, no podrá vencer a sus adversarios e implantarse políticamente, en el sentido en que Losurdo lo entendía, mediante una revolución o mediante una toma del poder en el sentido estricto de la palabra, pues el caso es que yo creo que algo que si es posible que parta de nuestra conversación, de cara al futuro, es que todavía falta en España un análisis, no ya solo del desarrollo del marxismo en España, que yo nunca he negado que haya personas en el marxismo o marxistas competentes en determinados espectros o en determinadas disciplinas, economía, filosofía, antropología, sociología, historiografía, yo eso no lo he negado nunca, pero si es verdad que falta una historia de los 100 años de movimiento comunista en España, en particular, y no solo del PC y de la diáspora de partidos que hubo después, sino que no existe una historia del marxismo en España ni del desarrollo del marxismo en España y creo que eso es necesario hacerlo. En todo caso, yo lo que yo sí trate de exponer es que a nivel doctrinal, partiendo de los textos de los más importantes marxistas, leninistas, que se ocuparon de la cuestión del Estado y de la cuestión de la nación e incluso de la cuestión de España, en ningún momento, en primer lugar, se pone en cuestión que España sea una nación y tampoco se pone en cuestión que las naciones de Europa Occidental tengan que aplicarse el derecho de autodeterminación. Sí es cierto que después de 1918 Lenin defendió la autodeterminación de regiones de Alemania como Alsacia-Lorena, el Sarre o Sleswig-Holstein, pero claro, estábamos hablando de una coyuntura muy particular que era el hecho de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y esos territorios habían pasado a ser gestionados por estados limítrofes de Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca incluso y por tanto ni siquiera Lenin se concretó en España en ningún momento a la hora de analizar si tendría que haber autodeterminación en Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera. Entonces, lo que yo he tratado de mostrar en aquel libro, en el marxismo y la cuestión nacional española, es que a nivel doctrinal de, digamos, las figuras más importantes del marxismo-leninismo hasta Rosa Luxemburgo y creo que hablar de Rosa Luxemburgo es fundamental para entender esto porque con ella se produce una división entre la aplicación del derecho de autodeterminación a Europa Oriental y a Europa Occidental. Sin embargo, son autoridades o son personas que, a diferencia de, ahora que está tan de moda, un Pablo Hasél, un Pablo Iglesias o incluso un Arnaldo Tegui que se reclama a sí mismo marxista, pues sin embargo, departiendo de su teoría del Estado que el marxismo la tiene, aunque no es una teoría meramente crítica, sistemática, morfológica, como la del materialismo filosófico que parte en parte del espacio antropológico, es una teoría crítico-revolucionaria que entiende que el Estado-nación capitalista tiene un desarrollo que puede permitir al proletariado supuestamente abolirlo, pero que esa abolición no es más que la toma del poder y la hostilación de lo que Marx y Engels llaman en el Manifesto Comunista como elevación del proletariado a la condición de clase nacional. Entonces, ese libro que realmente fue una crítica al movimiento comunista español, yo creo que hay que tener en cuenta también y con esto voy terminando y luego podemos seguir hablando, que si bien a nivel doctrinal en ningún momento desde la perspectiva del materialismo histórico y del marxismo-leninismo, por lo menos de los grandes teóricos del mismo y gente que además ha tenido poder en estados como Lenín y Stalin, no se pone en cuestión que España sea una nación y que se tenga que disgregar en pequeños estados, sí es cierto que a nivel de movimiento político interno en España, muchas veces ese comunismo no ha sabido muy bien qué posición adoptar o ha habido discrepancias o en algún momento por una mera oposición contra el franquismo, por mero antifranquismo, se han alineado con posiciones separatistas. Pero a nivel doctrinal no se saca Una pregunta, una pregunta armesilla, disculpa, para centrar un poco el debate y la cuestión es ¿por qué se da la condición de posibilidad de que eso ocurra en el marxismo? En el marxismo en España. Yo creo que hay dos cuestiones. No en el marxismo en España, sino en el marxismo específicamente en España porque estamos hablando de ese caso, pero ¿por qué se da la condición de posibilidad de que eso ocurra? Yo creo que ese es el germen de la pregunta. Es que yo creo que ese germen de posibilidad no se da en otras naciones y lo que ocurre en España es una anomalía en el desarrollo del marxismo en este sentido. ¿Por qué se produce esa anomalía? Esto es multicausal. Pero, para resumir, yo hablaré de dos causas, pero seguramente se pueda comentar luego más. Una es la cuestión de que nunca ha habido una penetración profunda ni una de la doctrina marxista en España entre otras cosas porque los comunistas han estado más batallando contra la dictadura o tratando de huir de la represión que de tratar de construir una doctrina propia como sí ocurrió en otros países, como ocurrió en China, como ocurrió en Cuba, que son marxistas martianos, etcétera, como ocurrió incluso en Italia, aunque nunca llegaron a la toma del poder, o incluso en Portugal. Portugal tiene una figura histórica marxista importante, como es Álvaro Cuñal, que además de teórico fue dirigente del Partido Comunista portugués, pero España nunca ha tenido una figura igual. Pero es que además hay que entender, y esto es una cosa que yo traté de argumentar en mi respuesta a Pozo Fajarnés, el papel de la Comintern, el papel de la tercera internacional que tuvo a la hora de influir en el desarrollo del llamado Movimiento Comunista en España y del PC en particular. Te voy a poner un ejemplo. Yo diría que las ideas que defendieron sobre la autodeterminación personajes importantes de la Comintern como Stepanov, Manuilski o el mismísimo Jorge Dimitrov obedecían más que a una cuestión de desarrollo doctrinal del marxismo aplicado a naciones concretas a intereses geoestratégicos de dialéctica de imperios de la pobla Unión Soviética. Pero es que no solo ocurría en España. Es cierto que estas tres personas en un momento dado, después de la Secretaría General de Pinillos, cuando se fundó el PC, sí defendieron aplicar la autodeterminación a Galicia, País Vasco y Cataluña. Pero en otro momento los propios comunistas españoles en algún momento se negaron a ello por la propia praxis política de la guerra. El propio José Díaz en un momento dado se negó a aplicar ese derecho de autodeterminación. Pero la propia Cominter defendió en China, en la China de la República de Sun Yat-sen, cuando estaban todavía en proceso de guerra civil, aplicar el derecho de determinación a lo que hoy es Inquian, lo que reclaman en el Turquestán Oriental. Obviamente, seguían ahí más intereses geoestratégicos que de propio triunfo de la revolución en China, aunque luego apoyaran a Mao Zedong y la larga gran marcha, etcétera. Pero, evidentemente, el Partido Comunista Chino se negó a aplicar el derecho de autodeterminación al Turquestán Oriental. Incluso, que este caso es poco conocido, yo lo conocí en Argentina, el Partido Comunista Argentino en algún momento que obedecía ciegamente lo que decía la Comintern, llegó a defender el derecho de autodeterminación para determinadas provincias argentinas. Esto lo documentan diversos teóricos del peronismo como Rodolfo Puygros o Jorge Abelardo Ramos en muchos textos. El Partido Comunista de Argentina en un momento dado defendió eso, pero luego, al final, que se llevó el gatalagua, el peronismo. Y poco después, los comunistas argentinos renegaron de esa idea de la Comintern. Con lo cual, el movimiento comunista en España, siguiendo inercias imperiales, externas, desde Moscú, llegaron a defender estas cuestiones, siempre además con la salvedad del que el PSUC en Cataluña nunca fue un partido que sufrera, o sea, no fue Moscú quien dijo a los comunistas españoles que adoptaran el PSUC como, digamos, la facción catalana del PC, sino que fue la propia circunstancia interna del desarrollo del PSUC lo que les hizo a los comunistas españoles llegar a esa conclusión. Pero la mezcla de influencia de la Comintern, la inercia histórica derivada de esa influencia imperial de la Comintern y la supeditación y subordinación del Partido Comunista de España y otros partidos después a los imperativos de Moscú, más un muy horrible, muy defectuoso desarrollo del marxismo en España en todo el siglo XX, todo ello entretejido más otras cuestiones llevaron a la situación actual. Pero evidentemente en otras naciones como Francia, como Grecia, como incluso Alemania o Italia, ese derecho de autodeterminación por los partidos comunistas más fuertes de esas naciones nunca fue reconocido en absoluto. Es decir, que lo que yo quiero decir es que España en este caso es una anomalía más que un ejemplo de una generalidad. Muy bien. Pues, Ekaich. Vale, sí. Vamos a ver, yo creo, estoy de acuerdo en general con lo que ha dicho el Mesilla, ya estoy de acuerdo. Lo que pasa es lo siguiente, que este tipo de razones que ha aducido el Mesilla y que desde luego se pueden aducir muchas más, son razones que yo llamé externas, pero las llamé externas no porque yo crea efectivamente que sean externas, sino porque el propio el Mesilla dice que sean externas, puesto que, según él, el canon del marxismo pues sería efectivamente otro, es el que siguió en otros países. Lo que ha pasado en España sería una anomalía respecto al marxismo. Pero claro, yo creo que sería mucho más interesante, y lo hago sencillamente siguiendo la sugerencia de bueno, en España es un mito, dar razones internas a la propia doctrina del marxismo, porque tú puedes dar todas las razones externas que quieras, pero si el propio marxismo no tuviera de algún modo internamente a su doctrina unas razones por las que dar paso a ese federalismo, a ese derecho de dominación de las naciones, pues por mucho que le dijera la Comi Interna, por muchas influencias externas que tuviera, el marxismo no podría hacer eso. Es decir, tiene que haber algún tipo de razón interna, por lo menos la posibilidad de señalar algún tipo de razón interna al propio marxismo por la que eso ocurra. Es decir, si el marxismo fuera completamente refractario a ese tipo de cosas, pues habría sido imposible que eso ocurriera en España. Entonces, a mi juicio, el problema, lo que tú señalabas, Carlos, en tu pregunta, cuál es el germen, cuál es la condición de posibilidad, está efectivamente dentro del marxismo y está en la teoría del Estado de Marx, que yo no digo que no la tenga, pero es que, qué significa tener una teoría del Estado. Marx tiene una teoría de la religión, pues, hombre, si decir que la religión es el opio del pueblo y que es la conciencia autoenajenada y todo este rollo, pues entonces sí es una teoría de la religión, pero es una teoría de la religión que no explica nada. Yo creo que, en parte, pasa lo mismo con la teoría del Estado, en el caso del marxismo. Yo creo que este es el centro de todos los problemas, esto que voy a exponer ahora mismo. Concretamente, el problema, yo creo que se remonta a Hegel. Hegel, como es sabido, en la filosofía del derecho, en la eticidad, eso que es, bueno, la Silicke hegeliana, eso que se suele traducir con influencia italiana como eticidad y que, bueno, prefería traducir como derecho objetivo, Hegel, en la filosofía del derecho, pues, dice que las figuras de la eticidad se despliegan en una serie de figuras dialécticas que son la familia, la sociedad civil o sociedad burguesa, burguesa en un sentido premarxista, burguesa en el sentido de sociedad civil y, finalmente, el Estado. Entonces, Hegel, diferencia entre sociedad burguesa entre sociedad civil y Estado. Esto no es una cosa que se invente Hegel, como es bien sabido, la distinción entre sociedad civil y Estado viene de antes, bueno, incluso la remonta hasta San Agustín, como es sabido, pero lo importante de Hegel no es tanto la separación entre sociedad civil y Estado, sino que en la Silicke hegeliana la familia se resuelve en la sociedad civil hasta el punto de depender de ella y la sociedad civil a su vez se resuelve en el Estado hasta el punto de identificarse con ella a través de lo que para Hegel es la clase universal que son los funcionarios. ¿Qué es lo que hace Marx en la crítica del derecho de Hegel, en la crítica filosofial del derecho de Hegel en 1843? Pues lo que hace Marx es conservar el mismo esquema hegeliano, conservar la separación entre sociedad civil o burguesa y Estado o sociedad política, pero recorriéndola en el sentido inverso, es decir, lo que hace es simplemente invertirla. Es decir, su crítica a Hegel no es una crítica al propio esquema de la eticidad hegeliana de la Silicke, sino que mantiene ese esquema y lo recorre de diferente manera. De tal manera que ya no es la sociedad civil la que depende del Estado hasta identificarse con él, sino que es el Estado el que depende de la sociedad civil hasta identificarse con él. De tal manera que desde el principio, desde el más joven de la crítica a la fisuría del derecho de Hegel, el Estado para Marx queda reducido a un epifenómeno de la sociedad civil y de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Pues porque en esa sociedad civil es donde se producen todos los procesos económicos y sociales que para Marx son el motor de la historia o como dirían el famoso prólogo de la contribución a la crítica de la economía política porque la economía política es la anatomía de la sociedad civil. Entonces, si esa economía política que para los marxistas es el motor de la historia está en la sociedad civil, precisamente el Estado lo que viene a ser es básicamente una herramienta de esa sociedad civil para mantener la propiedad privada y para mantener todas las instituciones de las que depende esa economía política burguesa. Esto se consagra en una frase famosísima del manifiesto comunista donde dice Marx y Engel que el Estado a día de hoy no es otra cosa más que el Consejo de Administración de los intereses burgueses, etcétera. Pero bueno, yo tengo un montón de citas que he ido recopilando estos días releyendo a Marx y Engel. Esto lo puedo, psicológicamente, lo puedo apoyar todo lo que se quiera. Pero, o sea, lo que quiero decir es que esta concepción del Estado en Marx como subordinado a la sociedad civil que procede Hegel no es una cosa de juventud sino que está en toda su obra y de ello depende la interpretación de numerosos textos. Concretamente, el texto sobre la España revolucionaria que es el más importante yo creo desde el punto de vista para entender la opinión que tenía Marx sobre España porque Marx y Engel tienen varios textos sobre España pero son solo sobre cuestiones concretas que si es partero que si las cosas de calle etcétera. El texto de la España revolucionaria yo creo que es el más interesante para ver cuál es la visión marxista sobre la historia en general cómo funcionan las categorías marxistas aplicadas a la realidad histórica de España porque en ese texto como habéis sabido Marx hace una especie de panorámica general sobre la historia de España. Bueno, pues a mi juicio para entender ese texto es absolutamente determinante lo que acabo de decir es decir, la separación en primer lugar entre Estado y sociedad civil que procede Hegel y la inversión de Hegel de tal manera que el Estado queda reducido a una suerte de fenómeno de consejo de administración de la burguesía de la sociedad civil y esto también es muy importante la identificación que hace Marx y no solo Marx sino prácticamente toda la teoría política moderna entre sociedad civil y nación y por lo tanto entre sociedad civil nación y democracia porque se entiende que la democracia emana de alguna manera de la nación emana del pueblo de la sociedad civil y el Estado es simplemente un instrumento de representación que está ahí puesto como de adorno para servir a los intereses del pueblo esto está en todas partes no hace falta yo creo citar ejemplos entonces ¿qué es lo que hace más en la España revolucionaria? pues lo que hace es seguir este esquema literalmente es decir ese panorama que hace en general de toda la historia de España desde los reyes católicos donde pone el inicio del Estado español hasta la guerra de independencia etcétera pues parte de que el Estado español ha sido una especie de casta una especie de camarilla donde estaban la corte y sus favoritos habla del marqués de Villena habla de Manuel Godoy después que el único interés que tenían era perpetuarse en el poder es decir era una especie de parásitos de la sociedad civil mientras que la sociedad civil iba por su lado entonces la España revolucionaria a la que se refiere en el título es eso es el pueblo español que históricamente siempre se ha revelado frente al Estado porque el Estado ha estado ahí de una manera completamente impotente no ha sabido articular la nación eso es lo que dice más no ha sabido articular la nación es decir no ha sabido centralizarla y eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir más cuando emplea la categoría de despotismo oriental que no tiene yo creo absolutamente nada que ver con lo que después entiende Wittfogel por despotismo hidráulico porque evidentemente los problemas de España no tienen que ver con la administración de recursos hídricos en mi juicio meter aquí a Wittfogel es desviar la cuestión lo que quiere decir más con el despotismo oriental y esto lo explica Pedro Rivas en su magnífica edición es precisamente eso que el Estado español no ha conseguido centralizar la nación española en el mismo sentido en que lo consiguió el absolutismo francés esa es la comparación que está haciendo más ni más ni menos el absolutismo francés consiguió centralizar la nación mientras que en el caso español el Estado iba por un lado era una serie era una casta como se puede decir ahora que lo único que hacía era parasitar pero que no era capaz de articular de formar realmente una unidad en la nación española en la nación la sociedad civil española ¿cuándo se produce esto según Marx? pues en la guerra de la independencia contra el francés porque es la unión del pueblo frente al francés es lo que hace esa unión es decir es una unión tardía del siglo XIX esta tesis realmente se parece mucho a la de Villacañas con diferencias de matices pero el esquema histórico la filosofía de la historia que está detrás es la misma lo que pasa es que Villacañas en vez de sociedad civil la llama nación existencial o algo por el estilo y dice que es una nación tardía y todo eso entonces es ese momento en el que Marx dice que Napoleón cuando llegó a España estaba muy confiado porque veía que el Estado estaba muerto pero que para su sorpresa se dio cuenta de que aunque el Estado estaba muerto la nación estaba muy viva entonces esta separación que ya Marx había hecho en su juventud en la crítica de la filosofía de Hegel está actuando plenamente en esta visión de España que hace pues diez o quince años después de los cincuenta y tres o cincuenta y cuatro ese texto o cincuenta y algo en la España revolucionaria entonces ¿cuál es el asunto? si tú te pones a buscar en las obras de Marx textos donde Marx diga que España no es una nación o que España es una mierda o que tengo una mala imagen de España o que el País Vasco es una nación o que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación pues no lo vas a encontrar evidentemente no lo vas a encontrar y en eso Hermesía tiene toda la razón pero cuando ves este texto de la España revolucionaria de Marx lo que vas a encontrar es un determinado esquema histórico aplicado al caso de España donde España queda de alguna manera dividida en dos con un estado impotente cuya existencia es prácticamente nominal y que solamente sirve para parasitar a la sociedad civil y por otro lado una sociedad civil disgregada que no está centralizada y que solamente consigue centralizarse más o menos en el siglo XIX porque realmente Marx no da muchos detalles al respecto hay que tener en cuenta que es un texto periodístico si hubiera dedicado un libro o un estudio más detallado al asunto pues seguramente habría matizado más las cosas pero bueno en cualquier caso este relato histórico sobre España que hace Marx y que a mi juicio es negro legendario por razones evidentes porque la historia de España no fue así es decir no se puede montar un imperio si tu estado es una casta de parásitos impotentes no se puede decir todo lo que conocemos del imperio español la legislación de India todas las instituciones eso no lo puede hacer un estado que está ahí en plan parasitario y que está completamente desligado de la sociedad civil eso es imposible hacerlo y es también negro legendario porque Marx está tomando como canon de desarrollo de las naciones modernas a Francia a Francia o en la otra lo que sea es decir el absolutismo por excelencia es el francés para Marx y lo otro pues es despotismo oriental lo que pasó en España es despotismo oriental entonces este este relato histórico encaja a la perfección con el relato histórico típico clásico que todos conocemos de los nacionalistas fraccionarios que suponen efectivamente que ha existido un estado español pero que ese estado español ha sido una especie de cárcel de pueblos que ha sido pues una cosa impotente que no tiene legitimidad democrática porque la legitimidad democrática proviene de la sociedad civil entonces no hay más que ecualizar esas aspiraciones de la España revolucionaria del pueblo revolucionario del que habla Marx con las aspiraciones nacionales de las que hablan los nacionalistas fraccionarios para hacer casar a la perfección los dos esquemas yo creo que es evidente porque ha aprendido el marxismo mayoritariamente en España en un formato anti español porque el relato de los nacionalistas fraccionarios casa a la perfección con el relato negro legendario que tiene Marx en la España revolucionaria y que depende y esta es mi teoría principal depende totalmente de la teoría del estado que está manejando es decir el tema de las fuentes historiográficas que él manejara o la imagen personal que él tuviera de España eso es completamente irrelevante son cuestiones biográficas o filológicas o lo que se quiera el asunto determinante aquí son las categorías filosóficas filosófico-históricas y filosófico-políticas de las que está partiendo Marx y que proviene Hegel no solo de Hegel pero que Marx no es capaz de remozarlas bien y por lo tanto no le encajan con la realidad histórica de España y el resultado que le da es una visión negro legendaria donde España es una forma asiática de gobierno etcétera entonces esto es muy fácil hacerlo casar con el relato negro legendario tanto de los nacionalistas fraccionarios como de sus cómplices que en principio no son nacionalistas pues estos todos los villarcañas y toda esta gente que es una izquierda que en principio no es marxista aunque alguna influencia marxista tiene pero que siguen exactamente las mismas coordenadas filosófico-históricas en el fondo que es la separación entre sociedad civil y Estado y la subordinación del Estado a la sociedad civil yo creo que eso es lo fundamental en este tema y perdón si me lo he dado está bien antes de darle la palabra a Pedro Insua que es quien me falta por hacer en primera posición antes de llegar al turno de réplica quería preguntarte Kites a qué te refieres cuando hablas de esos grupos implantados políticamente en España autobusos marxistas y los calificas como anti españoles ¿qué querrías decir con eso? bueno pues hay como creo que todo el mundo sabe hay grupos algunos de ellos bastante minoritarios que se autodenominan marxistas que efectivamente están a favor de la secesión y yo creo que eso lo sabe todo el mundo y luego hay otros grupos que no son exactamente marxistas aunque tienen algún por ejemplo Podemos evidentemente no es un partido marxista no es un partido comunista pero Pablo Iglesias tiene influencia marxista eso lo sabe todo el mundo Pablo Iglesias se enmarca sobre todo dentro de lo que se suele llamar el postopererismo dentro del movimiento autonomista italiano tiene artículos sobre el tema es un estudioso de ese tema en la universidad pero claro esas corrientes que provienen fundamentalmente de Italia pues tienen una influencia marxista pero ya no son marxistas porque no consideran que porque no son obrevistas porque no consideran que el sujeto revolucionario sea el proletariado pues ahí se mete todo el tema de las identidades de que es el feminismo y todo este tema entonces hay una cierta influencia marxista aunque no sean exactamente marxistas es que ponerse en ese plan purista no es que esto es el marxismo auténtico este es el marxismo neto este no es exactamente marxista bueno pues pues vale no lo será pero es que da igual son conviventes ellos están a favor de exactamente las mismas posiciones que ha mantenido el partido comunista de España oficialmente durante los últimos 60 años que es a favor del derecho de autodeterminación entonces bueno eso no es marxista es decir la posición oficial del partido comunista de España durante los últimos 60 años no es marxista bueno pues para el marxismo netamente español no lo será pero para el marxismo realmente existente en España que yo creo que es del que hay que partir es decir un análisis materialista a mi juicio si no pretende ser ideológico o aureolar o lo que sea tiene que partir de lo realmente existente pues entonces habrá que decir que sí que ese es el marxismo realmente existente que me fastidie bueno pues me fastidiará yo efectivamente prefiero puestos a elegir un marxismo españolista y no un marxismo antiespañolista pero es que es lo que hay es decir ¿qué vamos a hacer? Disculpa que te vuelva a intentar reconducir pero ¿en qué consistiría ese antiespañolismo? Pues sencillamente en suscribir los planes en la secesión en la secesión del cuerpo político Sí, pero a ver tiene varios formatos es decir habría que ir partido por partido y tesis por tesis es decir algunos son federalistas otros sencillamente suscriben las tesis de los partidos secesionistas es decir yo creo que es una realidad bien conocida Vale, vale porque me parece que es una una categorización que bueno que tiene digamos que lleva muchas mochilas puestas pero sin más darle el turno de palabra a Pedro Insua que complete esta esta pregunta Pedro adelante Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí y nada vamos a ello entonces recogiendo un poquito flecos de lo que acaba de decir Necaiz dos cosas una primera sería que un sistema digamos doctrinal puede ser perfectamente retorcido y tomar una dirección ese sistema que desde el propio sistema pues no es esa dirección no es compatible con él aunque se le llame así como tantos otros fenómenos que podemos pues me ocurre ahora el averroísmo latino el averroísmo latino conserva el nombre de averroísta pero claro cuando se le añade el latino que quiere decir cristiano pues resulta que el averroísmo tiene poco porque porque el averroísmo latino de Siger de Brabante es un es un es una doctrina es una escuela vamos a decir del siglo XIII cristiana entonces pues ya ese mero hecho lo hace completamente incompatible con el averroísmo que es un que es una escuela pues coránica digamos así o filosófica ligada a la a la a una escuela coránica entonces no hay por qué digamos o no se tiene por qué pensar que el hecho de que nombre del marxismo existan movimientos hoy en España que estén en connivencia con las con el separatismo ello ello hace que 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 representen el marxismo de verdad no tiene por qué es decir depende pues habría que verlo a ver y entonces si uno va a las fuentes del marxismo a la raíz del nombre de la obra de Marx pues era un poco la objeción que yo planteaba al análisis de Keitz que por otro lado me parecía algunas cosas adecuadas igual que ahora me parece lo que ha dicho Hermesilla también estoy muy de acuerdo con él pero a mí me parece que el formato lógico en definitiva que era un poco la tesis que yo venía a objetar a la objeción a su vez de Keitz a Hermesilla el formato lógico revolucionario del marxismo es la nación canónica jamás en las obras de Marx y de Engels se plantea la nación fragmentaria como plataforma revolucionaria nunca jamás todo lo contrario bueno tengo aquí un texto de Engels que si me prometéis lo voy a leer sobre la revolución magiar que yo creo que queda muy clarito el formato nacional canónico del marxismo del marxismo las desviaciones después los que se dicen marxistas será una desviación se pongan como se pongan y por mucho que reclamen el marxismo es que por mucho que lo reclamen lo pueden reclamar si me parece muy bien y el marxismo realmente existente que hay es decir los que reclaman la figura de Marx como la del Che y tal y cual están detrás del separatismo sí pero eso no quiere decir que uno no pueda observar por el propio peso porque no estamos ligados a nuestra generación tanto como para desechar completamente el siglo XIX la escritura precisamente conserva a través de las obras de Marx y de Engels se conservan pues esa independencia de la generación nuestra en la que estamos perfectamente podemos leer a Marx y es que pues claro el formato que aparece ahí revolucionario es que no tiene nada que ver con la relación con la nación fraccionaria entonces dice dice Engels lo siguiente en la revolución la lucha magiar dice esos restos de una nación implacablemente pisoteada por la marcha de la historia como dice Hegel esos desechos de pueblos se convierten cada vez y siguen siendo hasta su total exterminación o desnacionalización en portadores fanáticos de la contrarrevolución así como todo su existencia en general ya es una protesta contra una gran revolución histórica así pasó en Escocia con los gaélicos soporte de los Estuardo desde 1640 hasta 1745 aquí está el Estado los Estuardo es la monarquía cuando forma el Estado tiene la estructura de la monarquía de los Estuardos son los intereses de los Estuardos y entonces la monarquía ahí eso es lo que aparece como el Estado en la obra de Marx y Engels muchas veces es decir el Estado aparece no en abstracto sino en un formato bajo un poco siguiendo la tesis de San Diego no se puede reinar sin ser culpable pues es esto un poco es decir es esta línea lo que maneja Marx y Engels yo creo así en Francia con los Bretones soporte de los Borbones desde 1792 hasta 1800 así en España con los Vascos es decir cuando aparece soporte de Don Carlos soporte de Don Carlos es decir desechos de la historia aquí explícitamente porque claro generalmente es difícil ver una referencia tanto de Marx como de Engels acerca de los Vascos o los catalanes etcétera pero se las hay hay algunas y cada vez que apareces en este sentido esos movimientos son contrarrevolucionarios contrarrevolucionarios entonces pues claro ¿por qué y por qué la nación por qué la nación canónica es decir qué es lo que es decir según Marx y Engels y en buena medida después Lenin y hay una cosa que cada vez tiene razón que diría al fin el formato digamos revolucionario es el formato de la nación canónica porque es ahí en la nación canónica digamos en ese contexto en el que se forma el Estado burgués es decir el Estado burgués forma la nación canónica el Estado burgués esta es tesis de Marx prácticamente el Estado burgués forma la nación canónica forma la nación la tesis de la ideología alemana esa idea que puede tener Marx de España como un control de una cámara la tenía igual de Alemania y sin embargo no tenía una idea igual de Alemania que lo único aprovechable de Alemania pues son algunas cosas que hicieron ahí pero la historia de Alemania es muy distinta a la de España no, no claro que es muy diferente pero quiero decir que Alemania está así la violencia en la historia de Engels la idea que dibuja de Alemania en la violencia y la historia de Engels del libro la violencia y la historia que dedica a lo que es la unificación alemana a lo que es la política de Bismarck a la crítica que hace la política de Bismarck etcétera precisamente lo que destaca es como frente a la idea romántica de nación y tal y cual la unificación viene exigida por el comercio antes se usan amigos del comercio Marx y Engels contra lo que dicen esta gente es el comercio lo que exige y entonces desecha completamente las ideas románticas porque no hay un impulso digamos que movilice tanto nacional como internacionalmente la unificación política solo el comercio porque también las fuerzas internacionales digamos convergen para que eso ocurra las exigentes las demandas del comercio el comercio internacional el comercio global hacen que Alemania necesite estar unificada entonces vamos tengo por aquí el texto el dibujo que hace de la Alemania no unificada es terrible claro es dice algo así con el grillete de la no unificación el grillete dice dice pero la existencia pero la existencia de una multitud de pequeños estados alemanes con sus muchas y diversas leyes comerciales e industriales estaba destinada a convertirse en un intolerable grillete sobre esta poderosa industria en desarrollo y sobre el comercio creciente a que estaba vinculada entonces esa industria esa gran industria gran industria como hacedora de naciones esta es la idea de la ideología alemana esto lo dice así tal cual es la gran hacedora de naciones entonces necesita Alemania necesita unificarse para medirse con Rusia porque si no Rusia entra hasta la cocina entonces y esto es lo que y esto es lo que lo que entiende tanto Marx como Engels que necesita llevar a cabo Alemania una industrialización un desarrollo una centralización etc todo esto ahora ese estado una vez centralizado unificado genera una contradicción interna esto es un poco la visión del marxismo general entre capital y trabajo que no se puede resolver que el estado es incapaz de resolver y entonces porque tiene que incorporar digamos una fuerza que está marginada que está marginada el papel de la clase obrera el papel político de la clase obrera que dice que dice Proudhon pero pero claro pero Proudhon le da un aire utópico entonces es tiene que ser resuelta esa esa contradicción y entonces eso implica y eso implica pues todo el proceso revolucionario que diseña Marx y demás las críticas cuando se junta el estado y el movimiento obrero en Alemania se forma el SPD con la unión entre el partido de la sal y el partido Leibniz y demás se junta la socialdemocracia Marx hace la crítica al programa de Gota es decir una vez que se juntan el movimiento obrero y el estado pues resulta que lo que lo lo que hacen dice Marx lo que hacen es eh sabiendo que somos esclavos algo así dice Marx en el programa de Gota ¿no? sabe consagra esa esclavitud cuando ya te descubres esclavo tienes que romper con esa estructura es lo que dice lo que dice Marx entonces en definitiva el formato el formato lógico lógico material de la revolución marxista inglesiana digamos globalmente hablando es el de la nación canónica y no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque los intereses que están detrás de la nación fraccionaria son intereses pues contrarrevolucionarios invariablemente en todos los análisis entonces claro la cuestión que planteaba Caiz eso creo que con razón también es decir ¿cómo es posible que en nombre del marxismo ahora mismo esté prácticamente todo confabulado con el separatismo en España? bueno yo creo que eso tiene que ver quizás y y y que sea una razón externa no la hace ni superficial ni no filosófica bueno una razón sociológica a lo mejor sociológico-política o sociológica igual es suficiente no hay que acudir a la filosofía para dar razón de algo no tiene por qué pero no tiene por qué de la misma manera que nada tenía que ver con Aristóteles con el sistema de Aristóteles el que fuese ignorado durante siglos y apareciese en el siglo XIII nada tenía que ver internamente con su sistema fue por una razón completamente circunstancial que fue perderse su obra bueno tenía algo que ver en la medida en que se perdió porque causó digamos rechazo porque el dios aristotélico entra en contradicción con el dios cristiano que es creacionista bueno no pero la desaparición es anterior ni siquiera está el cristianismo la desaparición de la obra de Aristóteles en el siglo III en el siglo III Aristóteles no se conocía por eso digo claro queda fuera hasta que Sila no lo descubre en el siglo I yo creo que Pedro se está refiriendo a razones y lo revita Andrónico de Rodas desaparece pero en el siglo III no se podía no se podía por eso pero que son razones completamente generales ya pero que son completamente aquí estamos hablando de que se conocen perfectamente los tetos marxistas aunque no sea la traducción fetén no no pero ahora voy a hablar de eso entonces ¿qué ocurre aquí? aquí ocurre una cosa yo creo importante desde el punto de vista de la circunstancia en la que se vierten las ideas marxistas en España yo no creo que no te haga ahí yo creo que se equivoca la mesilla en su libro que bueno que baraja esa tesis y bueno y es una tesis que podría ser no creo que se ha descabellado plantearla pero yo creo que sí Hegel está en España tiene su penetración yo tengo la traducción la primera traducción de Hegel de la lógica de Hegel de Fabi los hegelianos en España tienen su importancia uno de ellos es Unamuno una personalidad muy importante que dice Unamuno no representa el socialismo Unamuno prácticamente escribió lo del socialista buena parte de los textos están escritos por Unamuno Unamuno fue el primer catedrático que se afilia a un partido de masa que el partido socialista bueno pero a lo que vamos aquí en España así ya termino en España ocurre una cosa yo creo importante quien anuncia el marxismo es un anarquista un anarquista Fanelli famoso el italiano que introduce que introduce la internacional y entonces están digamos a ver por decirlo con cierta precisión vamos a porque tengo tomado así mis notitas para que para que no quede impreciso porque a veces pues eso hablamos en términos generales y entonces a ver si las encuentro las notitas eso también es importante encontrar las notitas que no las encuentro bueno así aquí estamos entonces en España aparece digamos con el marxismo envuelto en toda la polémica de la de la primera internacional y todas las luchas internas y entonces en las la obra de Marx y de Engels será en el en el periódico la emancipación en el periódico que recoge realmente las ideas de Marx y de Engels mientras tanto están muy disueltas completamente disueltas en el resto de movimientos y aquí en España engrana mejor el el anarquismo tanto el prodoniano como el vacunista en principio que el que el marxismo el marxismo realmente en capital etcétera no será no entrará digamos la obra de Marx y de Engels hasta la tercera internacional hasta los años 30 del siglo XX hasta ahí no cuaja no germina digamos la obra de Marx y de Engels no es conocida Fanelli que por cierto que no sabía español esto tiene 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 su aquel lo introduce un italiano anarquista que no sabe español entonces lo introduce las ideas de Marx y de Engels entonces pues bueno esa circunstancia yo creo que es importante porque el anarquismo tanto el prodoniano como el vacunista que aparece muy meclado al máximo si si tienen una 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 digamos un instrumental doctrinal muy compatible con el nacionalismo fragmentario estos si los tienen si lo tienen precisamente aparece en toda la polémica entre Marx tiene la idea de que tiene que haber tiene que haber un partido de vanguardia que que organice ese carácter contestatario del del movimiento obrero porque si no aquello es un utopismo puro y duro entonces hay que organizarlo esto es lo que digamos rechaza Bakunin y además Bakunin rechaza el centralismo del estado lo rechaza totalmente y habla de los pueblos naturales los pueblos naturales este Bakunin y Prudón es el principio federativo que cuaja totalmente en Pimargal y uno de los elementos que alimenta el catalanismo es el anarquismo prudoniano a través de Pimargal que terminará declarando el estado catalán en el año 34 porque cuando sale Companys no declara la nación catalana declara el estado catalán de los pueblos ibéricos que es el anarquismo el que está latiendo ahí entonces yo creo que en España si de esa circunstancia el Partido Socialista no se convierte en un partido masas hasta el siglo XX ya tiene ciento y pico mil votantes en finales del XVIII y tiene catorce mil miembros o una cosa así el Partido Socialista el de Pablo Iglesias entonces en definitiva yo creo que una circunstancia catastrófica vamos a decirlo catastrófica en el sentido de René Tom una circunstancia ideográfica muy determinada que es esa mezcla esa mezcla por razones circunstanciales es que las razones circunstanciales históricas históricas no circunstanciales gratuitas sino históricas son muy poderosas pueden ser muy poderosas y suficientes para explicar pues por qué no ha cuajado determinada doctrina de una manera o que ha cuajado muy mezclada con otra y eso ha permitido engranar con una serie de movimientos que estaban ahí es verdad también en favor de lo que dice Keitz que en los años 30 los extranjeros que vienen por aquí yo tengo recogido varias frases de Togliatti tragándose absolutamente el tema de la emancipación de las de las naciones vamos de las naciones fragmentarias de Italia de Italia de Cataluña País Vasco y Galicia Togliatti Togliatti lo afirma así tal cual Ilja Ehrenburg así tal cual criticando a Unamuno además Ilja Ehrenburg tiene una 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 introducción a a un libro que se llama Unamuno y el marxismo que está introducido por por Ilja Ehrenburg y claro ya hacia el final cuando Unamuno cuando es de de este de del Armando ¿cómo se llama? el marxista este el que hace un epitafio a Unamuno Armando no me acuerdo ahora ¿cómo se llama? bueno pues este tiene un libro y lo introduce Ilja Ehrenburg en esa introducción en ese prólogo al libro dedicado a Unamuno pues dice así tal cual que son naciones que tienen que ser reconocidas España no las ha reconocido las ha oprimido y tal y cual Dimitrov Dimitrov contra el fascismo en los artículos que tiene Dimitrov contra el fascismo ahí pues habla un momento de España y tal y País Vasco Cataluña y Galicia naciones oprimidas por España entonces esto es así o sea se lo trago ¿qué es lo que creo yo por qué lo interpretan así? porque yo creo que llegan con el formato ruso formato ruso de las de los del este digamos en el que el este la dispersión nacional es mucho mayor y ahí pues efectivamente pues ahí sí es posible reconocer pues determinados digamos naciones étnicas que tanto en el perostro húngaro como en fin esto también lo decía Engels es decir como venía un viento oriental y pum destrozaba los pueblos y sobre todo donde impactaban era en el este más que en el occidente el occidente estaba protegido de eso entonces claro dispersaba naciones y tal y cual entonces la dispersión nacional del este entonces yo creo que traen ese formato que en buena medida aplica Lenin contra la que se enfrenta a Rosa Luxemburgo ¿cómo explicas desde la idea desde la idea de que el marxismo antes de entrar en la réplica vale ahora entremos entonces puedes hacerla pero porque veo que vas a hacer una pregunta dirigida a Ekaid ah vale no es ¿cómo se puede explicar? entonces prefiero que cierres tu tu intervención y luego entremos ya al turno de la réplica ¿de acuerdo? vale no pero ¿cómo se puede cómo se podría interpretar en abstracto Ekaid o quien fuera la polémica entre Rosa Luxemburgo y Lenin por ejemplo es decir ambos parten de los mismos presupuestos marxistas para uno afirmar justo lo contrario del otro justo lo contrario y ambos son nada más ortodoxamente marxistas en este caso entonces y es verdad y termino ya que si hay un componente anarquizante en el marxismo esto hasta Lenin hasta Lenin texto sobre el estado de Lenin en el año 18 ya ha tomado el poder después hay que rectificarlo claro eso también se rectifica por la propia Unión Soviética yo tengo aquí la introducción del derecho al derecho soviético introducción al derecho soviético aquí nada más empezar dice lo siguiente y perdona pero voy a leer porque tiene su interés dice lo siguiente dice el derecho importante herramienta de la vida y de la sociedad del estado por cuanto que contribuye en forma activa al desarrollo económico y político de la humanidad desempeña un papel muy significativo en la sociedad socialista la afirmación bastante divulgada en la propaganda y publicaciones científicas así empieza occidentales provenga tanto de los autores suficientemente conservadores como de los radicales de izquierda entre comillas en el sentido de que los fundadores del marxismo no vieron en el derecho una componente esencial del sistema socialista como se reflejó en la práctica del socialismo real es profundamente errónea fíjate la introducción del derecho soviético empieza diciendo que la idea del derecho y el estado no se contrapone con el estado socialista obviamente no van a decir lo contrario pero que fíjate ya responden a la propia polémica se les hacen con la polémica y les responden entonces en definitiva y ya Lenin en un texto que se llama sobre el estado del año 18 las juventudes ya hechas la revolución no en estado y revolución que es justamente previo al verano del 17 cuando escribe Lenin estado y revolución sino justamente ya en el año 18 cuando ya está en el poder escribe un libro que se llama sobre el estado y ahí vuelve otra vez a plantear la parte final de la historia el final de la historia como una historia sin estado claramente dicho sin estado el estado es la consagración de la diferencia de clase en cuanto no hay clases no hay estado así lo dice Lenin tal cual eso así es también entonces bueno ahí dejo un poco planteado un poquito de todo vale muy bien muy bien pues yo creo que para ser un digamos para situar así de una manera a lo mejor un poco vulgarizante la postura de cada uno de los tres parece ser que armesilla e insua digamos acusan o dan parte de razones externas a la explicación de esta ambivalencia estatal con respecto al marxismo y su implantación en España en el caso de armesilla se referencia a los textos y también a razones geopolíticas y en el caso de insua pues hace referencia más bien a cuestiones de implantación de un anarquismo previo y que impregna más la sociedad española y un marxismo que llega mucho más tarde en el caso de Kaj sin embargo apela a las razones internas a la condición de posibilidad que daría el propio marxismo entonces la cuestión es y ahora entra el turno de réplica espero que hayan apuntado cada uno lo que quiere preguntar o replicar al contrario empecemos por 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 armesilla que fue el primero en hablar la cuestión es como señalaba Pedro Insua si las razones externas al marxismo o internas al marxismo son más importantes o menos importantes por ser externas o internas porque una razón por ser externa no deja de ser una razón material quiero decir que a la razón filosófica del sistema del marxismo se le oponen también razones de tipo político que es cuando cuando Insua habla ahora de esas rectificaciones que se le hacen a pues al derecho o a la organización del estado no son tanto rectificaciones filosóficas como políticas es decir como marcadas por la real política por el ejercicio real de la política muy bien pues entonces yo creo que la 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 discusión puede ir ahora este turno de réplica antes de que pasemos a la siguiente pregunta sugiero que pueda ir por ahí porque creo que son los los flecos que quedan un poco por por definir pero en cualquier caso le doy la palabra a Armesilla para que pueda hacer las réplicas que vea conveniente incidir en lo que yo he dicho o simplemente apuntar cualquier cosa que haya dicho cualquiera de los otros dos convertures Armesilla por favor Sí, bueno yo aquí he apuntado algunas cosas tremendamente interesantes que han mencionado los dos quiero empezar mi turno actual comentando y esto es algo que incidiré al final de mi exposición que ojalá todos los militantes o buena parte de los militantes de los partidos autodenominados comunistas en España se hayan leído tan profundamente como Ekaiz ha leído los textos de España de Marx y Engels porque yo que he militado en el PC le puedo asegurar os puedo asegurar a todos que no es algo que abunde es más es algo bastante desconocido y yo es una cosa en la que quiero insistir porque ya insistí pues en participaciones en la Fundación Gustavo Bueno en redes sociales o en otros artículos o entrevistas la formación en el propio marxismo en el propio materialismo histórico o en derivaciones leninistas de la militancia llamada comunista en partidos comunistas de España tanto en el PC como en los partidos de la diáspora que comenté al principio es bastante deficiente bastante deficiente y yo lo que afirmo es que históricamente salvo honrosas excepciones siempre ha sido bastante deficiente la cuestión es que las razones históricas o socio históricas si se quiere que explican esto o que pueden ayudar a explicar esto son tan filosóficas como otras no es necesario aunque puede ser interesante analizar cuestiones ontológicas doctrinales de un autor para entender por qué determinadas interpretaciones de lo que dice ese autor se han dado a nivel socio histórico en una sociedad política determinada es decir además una cosa lo que yo afirmo de Hegel en mi libro del masismo de la cuestión nacional española es que Hegel llega más tardíamente que otros autores que se influyen de una manera mucho más determinante en el movimiento obrero tanto anarquista como socialdemócrata y luego por influencia de estos dos también comunista mientras que Hegel está más presente en el pensamiento conservador español pero es que esto es algo que señaló Gustavo Bueno en su día la influencia e importancia histórica de Krause y del krausismo en el movimiento obrero en el siglo XIX español y después en el XX tanto en el anarcosindicalismo como incluso en el marxismo socialdemócrata del PSOE y después un poco en el PC también es tremenda es inmensa y evidentemente Krause conecta más con una suerte de internacionalismo cosmopolita difuso medio anarquista que está plasmado en sus textos del ideal de la humanidad que con la necesidad de articular un estado a través del cual se organiza una clase hegemónica que está tanto en Marx como en Hegel cuando Marx hace en sus textos una distinción entre sociedad política y sociedad civil lo hace en un sentido de crítica política revolucionaria que ya está en el manifiesto comunista es decir a juicio de Marx por lo menos esta es la interpretación que yo creo que se deriva de los textos clásicos de él y de Engels y de otros el proletariado tiene que hacerse con el control de la sociedad política es decir del estado separado de la sociedad civil porque ha sido la burguesía la que ha separado esa sociedad civil de la sociedad política y por tanto la elevación del proletariado a la condición de clase nacional exige la fusión de la sociedad política con la sociedad civil esto recuerda Ferdinand Antonis creo que se llamaba en la comunidad política que en el fondo es lo que Engels defiende en un momento dado lo que ocurre es que como la dialéctica de clases se da a una escala el conflicto capital-trabajo se da a una escala de nación canónica como ha dicho Pedro pues esto significa entre otras cosas que no es que se siga el canon de Francia porque la monarquía absoluta se centralizó más que la española también es verdad que se centralizó mucho más en teoría porque Francia no era un imperio intercontinental en aquel momento en el siglo XVII XVIII como si lo era España pero lo que sí es verdad es que la monarquía absoluta francesa fue la condición de posibilidad digamos el contexto histórico determinante que permitió a la burguesía elevarse a clase nacional y convertir la monarquía absoluta en nación política pero es que ese canon revolucionario de revolución burguesa sobre la cual se tiene que construir la revolución proletaria desde el materialismo de Marx exige que el proletariado haga lo mismo que hizo la burguesía con la monarquía absoluta pero haciéndolo el proletariado sobre la nación política y eso implica como dice en la crítica del programa de Gota la eliminación o la lucha contra la democracia como forma de estado burgués eso implica anarquismo pues determinadas líneas del marxismo hay una interpretación anarquista pero desde la crítica del programa de Gota lo que hay es más bien una interpretación en la cual la sociedad política no se elimina como tal puede que el estado como sociedad política como fase de la sociedad política deje más o menos de existir pero cabe la posibilidad de que se entienda desde la crítica del programa de Gota el hipotético modo de producción comunista como una sociedad política pues estatal porque Marx en ningún momento se pone a especular cómo sería ese modo de producción comunista y qué tipo de relación habría entre lo que él llama estado y pueblo o lo que sería entre lo que es la administración y la burocracia y un nuevo tipo de organización social donde ese conflicto capital-trabajo hipotéticamente desapareciera en ese sentido es como hay que interpretar la relación de la idea de proletariado con la idea del estado burgués claro que a la hora de organizar esa sociedad socialista esa actividad del proletariado en ningún texto clásico marxista es decir a nivel doctrinal se especifica que el modelo de estado tenga que ser federal que eso llega a España insisto es una cuestión anómala externa por la influencia en nuestras izquierdas tanto definidas como indefinidas que ha tenido a nivel histórico el krausismo pero yo los pongo en el marxismo la cuestión nacional española en ningún momento se defiende un modelo federal para las naciones canónicas de Europa occidental donde si se ha realizado la construcción nacional política canónica y esto lo afirma Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación lo de defender el derecho de la autodeterminación en Europa occidental cuando ese proceso se ha cerrado significa no comprender el ABC del marxismo y ha dicho en la primera intervención que los casos de Alsacia Loren y de Lesbys Holstein se dan porque el imperio alemán perdió la primera guerra mundial y esos territorios fueron anexionados por otras potencias rivales de Alemania pues bien el modelo de estado del marxismo leninismo en todos los textos clásicos es republicano centralista y unitario y además tiene una connotación geopolítica importante porque se trata de controlar estados lo más extensos posibles y con el mayor número de población posible para que la transformación social-socialista sea lo más efectiva incluso con influencia universal incluso a escala imperial Stalin en la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos un texto temprano de cuando empezó a ser líder de la Unión Soviética en 1924 ya se está viendo que aunque hable del socialismo en un solo país lo que él defiende es que ese solo país cercado absolutamente a nivel geopolítico gane músculo para poder influir a escala de dialéctica de estados y de imperios en movimientos obreros de otros países que no están tan avanzados como la Unión Soviética entonces porque solo había tres estados socialistas o de construcción del socialismo después de la primera guerra mundial y después de la guerra civil rusa la Unión Soviética y la República Tanú-Tuba que luego fue anexionada por la URSS y Mongolia que era un estado tapón entre la URSS y China para evitar enfrentamientos geopolíticos importantes con China y con China subir a Siberia etcétera es decir en ningún momento se defiende un modelo federal de estado en las naciones canónicas de Europa occidental desde el materialismo histórico ha mencionado Pedro Alemania el mismo Engels en muchos textos era partidario de una gran Alemania unida a Austria y además tanto Marx como Engels definían una gran Alemania que ocupara prácticamente toda Europa Central donde no quedara ningún resto de sistema feudal y donde el federalismo fuera completamente abolido es decir cuando Bismarck unifica lo que luego fue el imperio alemán el segundo Reich no es el modelo de estado que defendía Marx y Engels defendían un estado mucho más grande mucho más grande en población en recursos en excepción en territorio y en patrimonio histórico a manejar y además en todos sus textos Marx y Engels fueron durísimos con las clases hegemónicas de los estados que luego formaron Alemania y por tanto yo incluso creo que se podría llegar a decir que Marx y Engels son entre comillas vamos a llamarlo así negro legendarios con prácticamente todas las naciones que estudiaron en sus textos es justo decir con Inglaterra ahí están en el primer tomo del Capital como describe Marx el proceso de acumulación originaria centrándose sobre todo en Inglaterra como describe la forma en que vivían los trabajadores ingleses y irlandeses en la Inglaterra industrial de entonces la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels es un texto demoledor sobre como el capitalismo industrial inglés se va conformando en la primera mitad del siglo XIX es decir yo no creo que se coligue si acaso por desconocimiento de fuentes que Marx sea un autor antiespañol porque claro el problema de este tipo de razonamientos es decir de asociar a Marx con una idea antiespañola sin tener en cuenta la importancia que está analizar abstractamente el desarrollo doctrinal del marxismo en España y el desarrollo del movimiento comunista en España nos lleva a una posición que es prácticamente la de Vox es decir cuando Vox afirma que Podemos es un partido que no ha renegado del marxismo y que por tanto debería ser penado ilegalizado etcétera yo creo que entramos ahí en un terreno peligroso porque se está asociando ser marxista o ser heredero del materialismo histórico o de incorporar el materialismo histórico a nivel doctrinal incluso filosófico en tu quehacer analítico político en ser básicamente la antiespaña que es el razonamiento que tuvo el franquismo durante casi 40 años de existencia pero ya digo que las cuestiones geopolíticas las cuestiones históricas que determinan la evolución del llamado movimiento comunista en España tienen mucho que ver más con el desarrollo y exposición del modelo de Estado que supuestamente se debe implantar con la dictadura del proletariado defendida desde los autores más importantes del marxismo y del marxismo-lenidismo que con la realpolitik y la geopolítica de la Unión Soviética y también por un poco con la dificultad que había incluso los años 30-40 para conocer esos textos que era bastante complicado bueno habla de Togliatti y de Enbur Pedro y ha mencionado a Dimitrov yo he dicho que Dimitrov fue uno de los que precisamente por defender esos intereses geopolíticos defendía autodeterminaciones en España pero también en China o incluso en Argentina la cuestión es por qué partidos como el comunista argentino o el español hicieron más casito a las directrices de la Comintern que mandaba desde la URSS que los chinos por ejemplo y además Lenin advirtió en algún momento dudo que muchas veces estas cuestiones nacionales y nacionalistas estaban escritas en ruso y solo las entendían los rusos y siempre ha habido históricamente un cierto mecanicismo a la hora de aplicar a determinadas realidades cuestiones que solo tenían sentido para los teóricos de lo que yo llamé en el libro bolchevismo oriental es decir los llamados comunistas en España han tratado de aplicar mecánicamente calcando y copiando y todavía muchos lo hacen y por pura ignorancia realmente de textos o incluso por mala fe porque muchos cuando les ponen los textos delante te dicen que los sacas de contexto o directamente te insultan hay una aplicación mecánica de lo que ocurrió en un territorio tan particular como fue la Rusia de los zares donde ese proceso de construcción nacional canónica de Europa occidental nunca se dio o del imperio astrohúngaro o del imperio otomano y todavía algunos creen que todavía hoy son Roberto Vaquero del Frente Obrero creen que todavía hoy aplicar mecánicamente lo que hicieron los bolcheviques en la Rusia de los zares a finales de la Primera Guerra Mundial en 1917 1918 a la España del siglo XXI no tiene ningún sentido pero es que tampoco tuvo sentido entonces porque la historia de España no tiene nada que ver con la historia de la Rusia de los zares ni tampoco con la historia de Alemania si me permite armesilla esa sería un poco la sentencia esta de rendir homenaje a la letra del marxismo para traicionar su espíritu yo creo que por ahí esas son las razones que te llevan a ti a sacar adelante este sintagma que también ha sido discutido del marxismo netamente español precisamente esas son las razones que te llevan a ti a introducir este sintagma que también ha sido motivo de crítica por parte de Kites en este caso por considerarlo mal construido o por considerarlo contradictorio en tanto que el marxismo pues una doctrina filosófica bueno pues de origen alemán con todo lo que he dicho del Estado de Hegel la división de la sociedad civil y el Estado y demás entonces ¿qué responderías por ejemplo? bueno lo dejo lo dejo como porque creo que en este turno de réplicas que estamos haciendo luego haremos otra pregunta o sea pueden interrumpirse ahora con más libertad ¿de acuerdo? pero yo creo que esta rúbrica del marxismo netamente español no no vamos no da para un turno de preguntas pero sí para incorporarlo a este turno de réplica si les parece a ustedes yo lo digo en dos sentidos es decir en el sentido que indicó José Sarrión y en el sentido que que indico yo en el libro citando a Doménico lo zurdo es decir el marxismo como doctrina filosófica que tiene origen alemán pero bueno tampoco es que el catolicismo tuviera origen español realmente porque el catolicismo como religión cuando existió España no existía y pensar que el reino visigodo con Recaredo era España o una suerte de protespaña a nivel de filosofía de la historia o incluso de historiografía me parece excesivamente atrevido o aventurado es decir a ver que entendemos por doctrinas foráneas no aplicables a un territorio porque entonces nos podemos meter en un jardín un poco incómodo de todas las cosas porque el propio materialismo filosófico bebe de doctrinas que no tienen origen español el mismo marxismo Platón Aristóteles la propia fenomenología de Husser eso es pura filosofía alemana ¿no? pero a ver los zurdos muy claro para los zurdos a nivel político no a nivel doctrinal que es lo que señala Sarrión o sea según Sarrión nunca ha habido una escuela marxista unificada que analizara la cuestión española o determinadas cuestiones de la realidad histórica del capitalismo español o incluso internacional desde un prisma particular diferenciado de otras naciones el caso inglés el caso italiano pero sobre todo el caso de los países donde triunfó el marxismo donde se implantó políticamente los zurdos siempre dice que a nivel político pero claro esto político es también filosófico el marxismo solo ha pregnado históricamente en las naciones donde se ha hecho profundamente nacional y asimilando las tradiciones y costumbres antropológicas filosóficas históricas y políticas de un territorio de una nación determinada ha conseguido asentarse y elevar a las clases proletaria campesina etcétera a la condición de clase nacional pongamos el caso chino porque se puede hablar de un marxismo chino no ya solo porque triunfó la revolución sino porque los chinos el partido comunista chino ha conseguido entroncar y entretejer el materialismo histórico que sí que surge bueno ni siquiera en Alemania en los estados alemanes y luego es desarrollado en Inglaterra con las tradiciones y costumbres filosóficas y culturales chinas particularmente con el confucianismo y eso ha demostrado tener su éxito porque se ha convertido en el estado que trata de construir el socialismo más longevo de la historia 70 años ha durado ya uno más que la propia no soviética y está consiguiendo unos logros históricos que ni siquiera la no soviética en su momento pudo acercarse con lo cual cuando yo hablo de marxismo netamente español no se puede hablar de pureza pero claro se puede hablar más bien de definición de proyecto político y de proyecto filosófico y nada impide a pesar del análisis que yo he hecho histórico del desarrollo del comunismo del marxismo en España que se pueda construir algo así bebiendo de fuentes que en su día no conocieron los marxistas españoles del siglo XX pero es que insisto y quiero terminar con una cosa que he dicho sobre los conocimientos de Caet sobre los exos de España de Marx y Engels que ya me hubiera gustado a mí conocer a militantes en estos partidos que los conocieran así pero no solo los textos de España de Marx y Engels sino incluso textos mucho más básicos el manifiesto comunista yo yo le puedo asegurar a Caet y esto no es una cuestión psicológico biográfica sino que es una cuestión práctica política que buena parte de los militantes de estos partidos en España no se han leído el manifiesto comunista o lo han leído parcialmente yo milité en un momento dado en la agrupación de técnicos y profesionales del PC me acuerdo que quise hacer un taller básico del manifiesto comunista y sabéis cuántas personas fueron una sola un jubilado no vino nadie más porque decían bueno ya militamos en el PC no necesitamos estudiar un texto que es básico para habilitar en el comunismo pero claro si luego les preguntas a esta gente que atiende por comunismo pues no te habla ni de un modo de producción al que se garía tras una transición socialista y tampoco de un movimiento político que trata de emancipar al proletariado ni elevar al proletariado de las condiciones de clase nacional hay gente que te defiende como justicia social que es un término jesuita el de justicia social es un término que se inventó Lullita Parelli y que viene de la doctrina social de la iglesia y que ha sido totalmente asumido por movimientos que son prácticamente izquierda indefinida y luego por ejemplo la famosa frase del manifesto comunista los obreros no tienen patria no se les puede arrebatar aquello que no poseen es bastante sintomático de lo que es el desarrollo del marxismo del comunismo en España que se queden en eso y no continúen leyendo lo que dice Marx y Engels en ese mismo párrafo después de que en tanto que el proletariado actúa a escala nacional se tiene que constituir en nación y por tanto tiene nación y que debe elevarse a la condición de clase nacional y cuando se lo pones delante de sus ojos ¿con qué te responden? Facha fascista manipulador de textos y tal entonces a veces las cuestiones sociohistóricas tienen una importancia filosófica igual o mayor que el mero conocimiento de los textos y su análisis filológico-ontológico que me parece tremendamente interesante y eso yo no lo niego pero cuando tú analizas el desarrollo histórico del marxismo y del comunismo en España te das cuenta de que prácticamente la inmensa mayoría de gente que ha militado allí eran simplemente unos analfabetos funcionales que hacían lo que podían en una circunstancia histórica muy complicada y que muchas veces obedecían las órdenes de un superior dentro del partido de una persona que formaba cuadros en escuela de cuadros y que esa persona ni siquiera tenía los básicos conocimientos de marxismo para poder hacerlo y que muchas cosas seguían los intereses de Moscú geoestratégicos y que en un momento dado les parecía más interesante defender ganar la guerra civil y establecer una república burguesa democrática que apoyar una revolución proletaria porque les interesaba más en China porque estaban a retaguardia por lo que fuera y ya termino otra cuestión sobre el despotismo oriental y el despotismo hidráulico si bien es cierto que Marx entiende que la relación de clases que se daba en la España previa a la guerra de independencia la interpretaba como una suerte de relación social propia de países asiáticos sin embargo cuando yo introduzco en breve historia de la economía el término despotismo hidráulico para hablar de ese modo de producción de sociedades políticas preestatales lo hago en tanto en que e insisto con Pedro Rivas la definición del despotismo oriental de Marx tanto en España como en otros territorios no pasa de meras pinceladas y en muchos casos por desconocimiento pero no ya solo por España sino porque muchas veces no conocía las relaciones sociales de clase de la China antigua a pesar de las fuentes que tenía en la biblioteca en Londres y el término despotismo hidráulico en tanto que engloba sociedades que no se desarrollaron solo en Asia sino también en la América precolombina o en África como el antiguo Egipto creo que es más apropiado incluso a nivel historiográfico pero en todo caso y termino con esto las cuestiones socio-históricas geopolíticas que influyen en el desarrollo anómalo del marxismo en España y del movimiento comunista respecto de otras naciones a pesar de la asimilación de Togliatti y esas ideas y tal tienen mucho más que ver con mera ignorancia influencias e intereses políticos tanto internos como externos de esos partidos y en muchas ocasiones la propia lucha contra elementos más avanzados de esos partidos que sí conocían la doctrina la trataban de desarrollar y aplicarla de una manera más acertada a la realidad nacional en la que estaban esto ha ocurrido en España y ha ocurrido en otros países tienen la misma importancia o más que un análisis ontológico filosófico doctrinal y repito que en todo caso la influencia del crausismo del anarquismo y el peso histórico del anarquismo en España que también trato de ello en el libro y la conexión de esto con estas cuestiones geopolítico históricas han dado como resultado un mejunje en el cual te encuentras con gente tanto mayor como joven militantes de partidos llamados comunistas que no tienen ni idea realmente no tienen ni idea de la doctrina que dicen defender y lo peor y lo peor de todo que no quieren tener idea y que prefieren tomar el marxismo y el comunismo como una identidad política como una mística o sea han convertido a Marx en una mística como denunciaba bueno en un momento dado que en un método de análisis de la realidad porque eso realmente en España no ha ocurrido y por eso me lleva a la conclusión de que no hay en España ni ha habido prácticamente nunca un marxismo realmente existente lo que ha habido y esto es una cuestión ideológica lo que ha habido es un pastiche un potlatch un mejunje de ideas que que al final han llevado a lo que han llevado hoy que es una suerte de izquierda indefinida incluso fundamentalista vamos a ver yo vuelvo a lo que he dicho antes que creo que realmente no se ha contestado efectivamente hay cuestiones externas que se quiere llamar así cuestiones sociológicas cuestiones históricas incluso psicológicas filológicas todo lo que se quiera pero lo que he dicho antes es que esas causas externas si tienen incidencia sobre el marxismo se impregna en alguna manera el marxismo es porque el marxismo se deja es decir las causas internas son la condición de posibilidad de que esas causas externas puedan incidir sobre el marxismo por ejemplo en el caso del marxismo parece que está muy claro que la tesis de Marx es que las ideas filosóficas o las ideologías pues proceden del propio material social de las relaciones de producción de las relaciones sociales etcétera y no provienen por ejemplo pues de Dios o del Espíritu Santo ¿tú crees que si la Comintern le dice a los marxistas españoles realmente existentes que tienen que defender que las ideas vienen del Espíritu Santo ellos lo van a lo van a tomar así por las buenas? evidentemente no ellos toman lo que dice la Comintern y tienen influencia de lo que le dicen de fuera esas cosas externas precisamente porque no tienen claro lo que tienen que hacer respecto del Estado porque en el propio Marx no está claro y con esto perdona ahora nos podemos interrumpir dices sí, sí, sí dentro de una cordialidad pero sí sí no, no, el freudomarxismo es un movimiento que se ha se ha hecho compatible ha intentado hacer compatible y fíjate la que ha liado porque prácticamente es el triunfo ideológico ha triunfado ideológicamente porque es el 68 y es el postmodernismo y no hay Dios que los case desde el punto o ya no digamos Santo Tomás y Aristóteles tienes un ejemplo de la imposibilidad como decía bueno de disolver en agua bendita a Aristóteles y sin embargo pues prácticamente la arquitectura doctrinal de la Iglesia Católica está basado en algo que es inconsistente entonces esta realidad de muchas doctrinas con una pata de asno y una pata de elefante y que funcionan y que funcionan propagandísticamente tenemos muchísimos ejemplos se cae muchísimos ejemplos sí que sí entonces ¿por qué? ¿por qué? por ejemplo pues de nuevo la la teología de la liberación ese mejunge entre marxismo y y doctrina social de la Iglesia pues ahí también está la ETA la ETA la ETA mismo la ETA pues es verdad que su aranismo lo ha conservado y en cuanto se puso en cuestión el aranismo en el interior de ETA han liquidado a Pertur y a los a la gente que buscaba digamos esa compatibilización cuando en un momento dado no sé qué asamblea la quinta asamblea creo que es de ETA o sexta se dicen pero es que los problemas del proletario castellano no son los mismos que el vasco dicen los algunos miembros y dicen se acabó y se lo cargan o sea se cierran echan el cerrojazo sobre el aranismo pero en principio pues allí estaba más o menos compatibilizado una cosa con otra es más en Vox en una serie de propia por ejemplo la historia de Colomer sobre la historia del Partido Comunista de Colomer de Comín Colomer una historia del Partido Comunista que esa va desde el principio no es como la de la de Gregorio Morán que efectivamente es a partir de los años 30 que se queda cojo porque el principio no lo trata con ser brillantísima y muy bien a mí me la recomendó Albiac precisamente esa historia de Gregorio Morán pero la de Colomer Comín Colomer va desde el principio bueno hasta el año cincventa y tantos donde la escribe los tintes demonológicos de una demonología realmente como dibuja Colomer al marxismo es el demonio mismo esta misma versión está pues en los ideólogos de Vox y en Federico Jiménez Santos y tal es del marxismo como una especie de y entonces ETA es una ETA y el separatismo es una consecuencia del marxismo necesaria del marxismo por su carácter disolvente el marxismo disuelve los principios y valores esos eternos de los que habla esta gente los principios y valores que son el sostén de la sociedad entonces el marxismo los ataca los destruye y entonces de ahí surge el separatismo es una consecuencia entonces esta versión es la de Colomer por ejemplo pues esta tranquilamente asocia el marxismo con 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 separatismo por ejemplo es decir que aquí vamos a el análisis que se puede hacer depende íntegramente del sistema en el que partas íntegramente íntegramente entonces yo por ejemplo entiendo o creo que hay que hacer un análisis filosófico o eso es la pretensión yo no tengo ningún por ejemplo en mi caso yo no tengo ninguna pretensión ideológica de absolutamente nada yo no milito en ningún partido yo no creo que pues el comunismo la militancia en el comunismo o un comunismo netamente español pueda resolver las cuestiones de España pues no lo sé es decir no tengo ni idea si digamos existe un movimiento comunista que sea capaz de hacer una conversión y tomar el formato de la nación canónica como como formato ajustándose más adecuadamente a los mismos o si lo digo es decir sería más justa con el marxismo desde luego pero no sé si resolvería absolutamente nada entonces no lo sé no tengo ni idea yo tampoco lo sé claro pero yo eso no lo yo estoy analizando digamos las cosas que pues que han sucedido no tengo ni idea de los proyectos que pueda haber ni demás no tengo ni idea por ejemplo si engranaría en algún momento con alguna parte de la población semejante idea la idea de que eso sería lo definitivo eso yo no tengo ni puñetera idea ni tú ni nadie ni yo ni ninguno de los que estamos aquí si un si un marxismo que engrane realmente con la que tenga como canon la nación española engranaría con con la nación española es que no tengo ni idea probablemente no probablemente no dada la situación en la que estamos entonces a lo que voy en definitiva que no entiendo esa resistencia o esa necesidad no lo entiendo sinceramente francamente no entiendo esa necesidad de derivar del propio marxismo que puede ser que no la niego tampoco pero no hay por qué yo creo bueno que me corrija Ecaiz pero no no es que más bien es al revés lo que plantea Ecaiz o Ecaiz vería reflejada esas posiciones Ecaiz lo que encuentra en la posición tanto tuya como la de Armesilla es una resistencia a conceder que existan razones internas al propio sistema filosófico del marxismo pero es que internamente lo que puede haber es un anarquismo o un una deriva anarquizante pero como como la hay en la iglesia católica en ese sentido exactamente vamos a ver el el nacionalcatolicismo claro también se puede decir que es anarquista en el sentido de que en la parousia cristiana pues allí desaparece bueno en el estado no sé si desaparece de todo porque hay un juez que es Cristo que es un juez que al final permanece ahí en la forma del estado pero de la misma manera que en la parousia comunista pues el estado desaparece pero eso no quiere decir que entre medias no se tengan que hacer con el estado y no es un anarquismo de primeras porque ahí está su diferencia con Bakunin una diferencia que lleva la ruptura de la AIT de la Primera Internacional lleva su ruptura por esta defensa de la necesidad vamos a ver el marxismo desde el punto de vista revolucionario desde la praxis revolucionaria lo que es es el estado burgués es una especie de conspiración una conspiración oligárquica esto es lo que es en fin parten todos de Aristóteles en buena medida los sistemas políticos son una mezcla entre oligarquía y democracia y entonces esa oligarquía en este caso está marcada por la clase burguesa y el de nuevo el formato es el revolucionario francés de Sieyès es decir ¿qué ocurre en la revolución francesa? esto es lo que tiene Marx en la cabeza yo creo ¿qué ocurre en la revolución francesa? pues que un estamento que es el tercer estado toma el poder político dice que son la clase nacional invita a los otros dos estamentos a que entre a la clase nacional porque pertenecen a la clase nacional es decir porque se rompe la estructura estamental se convierte en asamblea nacional y empiezan a legislar claro hubiera sido una pura idealismo si no hubieran legislado desde esa concepción claro esa asamblea representa a la nación da igual pero han tomado las instituciones y dicen que lo representan y han empezado y hicieron la constitución 1791 y además es una constitución que el preámbulo son los derechos humanos es decir que vale pactar la humanidad ahí tienes a Napoleón prefigurado esto lo mismo el marxismo lo que pasa es que es la lógica de la olización es decir incorporar al tomar parte política del estado participar del estado a una clase que está que está marginada que está fuera fuera de la parte el estado que es el estado es decir la política la esencia de la política es la la organización de gobernantes y gobernados eso es el estado la nación es otra cosa lo que pasa es que ahí únicamente se juntan la nación la esencia de la nación es la generación es la generación esa es la esencia de la nación si me permitís pero persiste ese sentido persiste en el concepto de nación aunque sea una nación desde la nación política claro por eso digo entonces pero in recto nación quiere decir generación quiere decir siguientes generaciones la nación son los 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 que van a nacer también y los con eso no puedes gobernar eso no pertenecen a la política porque aún no estás gobernándolos sin embargo forman parte de la nación que se supone que se supone la nación política ya constituida es decir constituida sí sí entonces el sentido de nación es el político claro la cuestión es que el marxismo por supuesto que es el político porque retrospectivamente después se van nosotros vamos a ver lo que te quiero decir es que cuando aparece el sentido político de nación política en la revolución francesa entonces comienza la cuestión nacional hasta ese momento no aparece la cuestión nacional la cuestión porque la nación tiene un sentido étnico más o menos étnico más o menos que oblicuamente se junta con la política pero no es la esencia de la política no está en la primera en primer plano de la política cuando la nación se convierte en sujeto soberano frente al rey cuando la nación que es un concepto antropológico en principio cuya esencia es la generación la sucesión generacional se convierte en sujeto soberano es decir sujeto que organiza la política de gobernados y gobernantes entonces aparece primero el problema de la representación si ese es el sujeto soberano tiene que ser representado pues no va a estar todo gobernando eso es imposible desde el punto de vista político no tiene sentido ser gobernante y ser gobernado tiene que haber una distinción tiene que establecerse esa distinción política entre gobernantes y gobernados que es la esencia de la política según Aristóteles entonces tiene que haber una representación entonces aparece el problema de la representación y el problema del principio de las nacionalidades es decir si la nación es el soberano ¿cuántas naciones hay? cada nación tiene que tener un estado entonces claro en occidente eso no es un problema porque la nación histórica ha generado una nación suficientemente sólida suficientemente estable suficientemente digamos consistente como para que no haya dudas aunque vamos con la anomalía española ¿no? no haya dudas en occidente pero es que en el oriente hay muchas dudas ¿cómo se corresponde el principio de las naciones? y este es el debate que tienen el debate de el debate la obra de las nacionalidades de Pimargal pues consiste en esto el debate que tienen en el seno de marxismo es esto si cada nación se corresponde con un estado si hay una correspondencia biunívoca nación-estado o si en un estado puede haber varias naciones este es el asunto porque si en un estado hay varias naciones entonces hay una nación en cuanto que tiene el monopolio del estado que está sometiendo a otras naciones el caso del imperio austrohúngaro con Austria el caso de etcétera entonces hay aplicado el principio de las nacionalidades que llaman desde 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 los marxistas hasta todo el principio de las nacionalidades esa cuestión esa cuestión que trata también este el de ¿qué es una nación? hombre ¿cómo se llama? el francés ¿cómo se llama el de ¿qué es una nación? el francés clásico texto clásico del francés ¿qué es una nación? ¿cómo se llama el autor? joder el autor francés el que el averroísmo también tiene un libro sobre el averroísmo y tal Renan coño Renan 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 entonces el texto clásico de Renan esa es la cuestión si se ajusta el principio político es decir la soberanía al principio de las nacionalidades es porque a partir de la revolución francesa la nación cobra sentido político claro que es el primer analogado y retrospectivamente después se ve claro qué es lo que pasa las naciones fraccionarias aquellos que pretenden que nosotros somos nación entonces tenemos que tener un estado cada nación un estado qué es lo que qué es lo que produce esto en España por ejemplo el nacionalismo fragmentario que regidos por ese principio el principio de las nacionalidades dicen intentan ver en la edad media pues en cuanto aparece la palabra nación ven soberanía cuando aparece la nación refiriéndose aunque tenga sentido sentido étnico en cuanto dice la nación catalana hay un texto de la edad media ahí ven soberanía porque están funcionando anacrónicamente por el prestigio que tiene la idea a nivel político de nación a partir del siglo XIX antes lo que te quiero decir es que con Alfonso X no había este problema no había este problema en la edad media no existía este problema del principio de las nacionalidades obviamente porque la nación no tenía sentido político entonces claro el marxismo qué es lo que dice siguiendo esa lógica yo creo siguiendo esa lógica esa lógica claro dice de la misma manera que el tercer estado se hizo con el poder político y la relación estamental se destruyó aquí el obrero el proletario tiene que hacerse con el poder político y la relación nacional la condición nacional tiene que ser destruida tiene que ser destruida por eso el internacionalismo sale el internacionalismo tiene que ser destruida porque la nación la relación en el sentido político es decir la el estado nacional es un una confabulación una 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 conspiración de clase de la clase burguesa sí sí pero claro y entonces inmediatamente salen permite la intervención de Kites y vamos concluyendo esta yo estaba diciendo esta palabra también no está claro Hermesilla Hermesilla es verdad que Hermesilla antes fue bueno yo como quiera Kites si quiere él hablar y luego yo después déjalo apuntado Hermesilla lo que tienes y cuando Kites formule su sí lo estoy escribiendo yo lo que quería decir es que esto no está claro en Marx es verdad que en general el marxismo canónico la tradición marxista en general ha tomado efectivamente el estado-nación como canon pero porque en el ejercicio tenía que ser así porque la realidad es así sencillamente porque hay estados y tienes que tomar el poder del estado que es el único poder político que hay pero lo cierto es que en Marx eso no está nada claro no está nada claro lo que va a pasar con el estado una vez que tome el poder el proletariado pero es lo que acabo de decir Kite queda desbordado es decir el proletariado toma el poder toma el poder político para destruir las clases y entonces y como la nación la nación un estado es una conspiración de clase pues tiene que ser disuelto el estado entonces se convierte en un imperialismo de la misma manera que es y esto lo dijo lo dijo bueno el estalinismo es un bonapartismo es un bonapartismo y el estalinismo en la vuelta del revés de Marx pero en el ejercicio que sería esa rectificación de la que hablaba antes Pedro ¿no? pero es una rectificación política perdón estalin no parte de la nada estalin parte de Marx claro no parte de Lenin parte de ya lo ha hecho por Lenin ¿y Lenin de quién parte? Lenin parte de Marx por supuesto no no en Marx no no está totalmente claro por lo menos en lo que yo trataba en los textos Marx tiene una idea del insisto en la expresión del manifiesto comunista elevación del proletariado a la condición de clase nacional dentro de naciones canóqunicas ya constituidas donde se ha dado la revolución burguesa pone la excepción de Rusia en el famoso prefacio a la edición rusa del manifiesto comunista de 1872 porque interpreta que a partir de la propiedad comunal de la tierra campesina es posible evolucionar a una a una a una transición socialista pero claro y el modelo estadounidense no nos olvidemos que en la introducción eso está bien por ejemplo en esa en ese prefacio habla de Estados Unidos también pero claro teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay un capitalismo más desarrollado que en Rusia y además Marx y Engels aciertan cuando afirman que Estados Unidos por el desarrollo de fuerzas productivas va a superar en poco tiempo al imperio británico como sociedad política potente y poderosa pero el caso es que en ningún momento en la construcción doctrinal que Marx y Engels hacen afirman que tienen que ser etnias o naciones fraccionarias en términos de Gustavo Bueno aquellas en las que se tenga que desarrollar la construcción del socialismo para luego a través de internacionalismo proletario influir y construir una sociedad comunista que también quiero hacer una disquisición importante si uno lee textos anarquistas Bakunin Prudón incluso Kropotkin etcétera la sociedad la sociedad anarquista el comunismo libertario como se quiera llamar realmente es incluso una negación de cualquier forma de sociedad política tanto preestatal como estatal como postestatal al juicio de los anarquistas lo que hay que construir es una sociedad humana basada en el horizontalismo la ayuda mutua y la autogestión económica incluso eso sería compatible con una forma de propiedad privada ahí está el mutualismo de Prudón por ejemplo que por cierto esas tesis de Prudón están bastante cerca de algunas ideas de Juan Ramón Rayo sobre sociedad minalquista o sea que Rayo sin saberlo es mutualista pero bueno esto dicho aparte en Marx no hay una propuesta o una idea de cómo tiene que ser el modo de producción comunista porque él no sabe cómo se puede construir eso ni siquiera sabe cómo se va a llegar pero en la crítica del programa de Gota sí se puede inferir a mi juicio que no es una negación de la sociedad política ni siquiera postestatal y que no llega a unos términos anarquistas de prácticamente volver a una suerte de sociedad humana prehistórica que es lo que parece ser que postulan los anarquistas en todo caso en los puntos económicos filosóficos del 44 Marx sí que caracteriza al comunismo no lo detalla pero dice claramente que en el comunismo va a haber una superación positiva dice literalmente e insiste mucho en la positividad de su definición porque para él el comunismo es la negación de la negación es decir es una afirmación la superación positiva es el del Estado de la propiedad privada y del antagonismo de clase pero no de la sociedad política y aparte y aparte que esto es importante la sociedad política lo dice precisamente en su crítica a Proudhon y eso es la lecita que quería leer dice en la miseria de la filosofía Marx en el transcurso de su desarrollo la clase obrera sustituirá a la antigua sociedad burguesa por una asociación que excluya las clases y su antagonismo y no existirá ya un poder político propiamente dicho pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo de clase dentro de la sociedad burguesa y Pedro te señaló después de hablar de eso en Twitter que esos críticos de Marx son previos al inicio de su lectura de la economía política británica donde se da cuenta y esto no es una lectura tipo Marcuse es una lectura cruceriana claramente donde estás tomando los datos que te interesan de Marx diciendo que son inmaduros o que no han empezado con la economía política lo cual es mentira evidentemente un momento por favor hay una conexión hay una conexión evidente entre los manuscritos y el Marx de la crítica de la economía política sin embargo sin embargo los el estudio de la economía política clásica le lleva a conceptuar la organización estatal la organización del Estado en un sentido tecnológico de producción de mercancías a través de las cuales se relacionan las personas eso es perfectamente que en el capital en el capítulo sobre la acumulación originaria Marx da esa famosa definición del Estado como la concentración y organización de la violencia por la sociedad civil o sea yo creo que no supera en ningún momento esa concepción juvenil que tiene del Estado como epifenómeno de la sociedad civil pero vamos a ver en el proceso de acumulación originaria que en el tomo 1 del capital refiere Marx esa acumulación originaria precisamente se construye alrededor de la transformación de las relaciones sociales feudales en unas relaciones sociales basadas en el conflicto capilar-trabajo y en la mercancía comunidad no lo supera Marx eso se determina a escala estatal ya estoy con el Kei no lo supera a escala estatal a ver no lo supera Marx Pedro y una última ronda para pasar al siguiente punto que ya vamos en ese texto que os digo sobre el Estado de Lenin ahí claramente sigue manteniendo esos postulados acerca del Estado el Estado está tocado está tocado está tocado por la oligarquía el Estado como el Estado en sí mismo yo estoy con el Kei el Estado en sí mismo es una idea que implica una separación y una que implica la separación de clases necesariamente si son abolidas las clases te has cargado el Estado y es lo que tiene que ser la consumación del comunismo comunismo es precisamente eso es decir aquí el juego digamos de ideas está entre lo común y lo propio estas dos ideas tan humildes si se quiere que no lo son en absoluto pero ahí está ahí está el tema entonces digamos que en cuanto se disuelve cualquier tipo de justificación que establezca aquí un poco yendo también con los textos clásicos ¿quién asegura la propiedad privada para Albaugh para Spinoza para Rousseau para todos el Estado entonces el Estado es el formato que permite establecer la relación la relación de propiedad las relaciones de propiedad ¿quién tiene qué? y entonces el Estado burgués va a determinar las cosas de un modo en el que se produzca esas contradicciones que postula Marx o postula que intenta analizar Marx que es que no encaja el capital con el trabajo solo puede encajar cuando el Estado se disuelva y no asegura ese formato de la propiedad y entonces ahí digamos se funden porque la misma lógica que decía de Sigues se funden lo que pasa es que en este caso es a nivel universal porque el capitalismo es universal en esa misma línea entonces de la misma manera que deja de haber estamentos al convertirse el tercer Estado en clase nacional deja de haber estamentos al convertirse el proletariado en clase universal deja de haber clases y por lo tanto deja de haber Estado porque el Estado es lo que asegura la diferencia de clase es la consagración a nivel como instrumental como institución como institución tecnológica es la tecnología que consagra la diferencia de clase entonces hay que hacerse con esa tecnología para disolver las clases hay que hacerse con él no hay que despreciarlo no hay que atacarlo directamente hay que hacerse con ese instrumental por eso no es un anarquismo directo hay que tomar el poder político claro no, no sí que se sabe no, no sí que se sabe hay que disolver hay que disolver no, no se sabe con el instrumental del propio Estado que tiene la policía que tiene el ejército que tiene todos sus instrumentos para disolver el sistema de propiedad burgués eso es lo que se sabe claro que sí y ha dictadura del proletariado el Estado ya no hay propiamente Estado ya no hay propiamente poder político lo acabo de leer es lo que dice pero es que se disuelve es una relación dialéctica se disuelve en la medida Marx está diciendo eso porque entiende que al elevarse el proletariado a la condición de clase nacional deja de ser proletariado deja de ser proletariado vamos a ver sí deja de ser proletariado y deja de haber clase burgués Pedro tranquilidad al elevarse el proletariado a la condición de clase nacional el Estado burgués deja de ser un instrumento de opresión y de explotación de una clase sobre otra y en ese sentido la revolución proletaria según Marx y según Engels Lenin etcétera se abole y luego ese Estado proletario se disuelve eso es lo que afirma el Estado de la Revolución pero el Estado va con él voy a coger un texto de leer dice que no hay propiamente poder político no hay propiamente Estado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿se ha ido perdiendo esto? sí a coger un libro de Lenin ah, vale o una espera no sé ha desaparecido la pantalla no, espero que sea un libro bueno a ver no sé esperamos a que venga un segundo por favor la cita que yo he leído Marx no dice eso dice que no va a haber propiamente poder político es decir que no va a haber propiamente Estado sí, pero estamos hablando de texto de 1844 vale, a ver aquí hay dos tesis enfrentadas una es la de que Keits hace corresponder a esa idea a un Marx no juvenil sino digamos que no cambia idea frente a Armesía dice que no Armesía sostendría que ese Marx juvenil se diferencia claramente de un Marx que ha pasado por otras lecturas y que rectifica esa posición inicial el Estado en el marxismo un momento yo creo que esta imagen es muy clara el Estado es como la escalera que te permite subir a la sociedad socialista pero tienes que tirarla a la basura una vez que llegas ahí expresión de Lenin fijaos Lenin sobre el Estado año 18 ya ha tomado el poder ya ha consagrado el poder le preguntan qué es el Estado sobre esto tal bueno se pone muy y entonces dice al final nosotros hemos arrancado a los capitalistas esta máquina el Estado esta máquina y nos hemos apoderado de ella utilizaremos esa máquina o garrote para liquidar toda explotación y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo del mundo no de Rusia del mundo cuando ya no haya propietarios de tierras ni propietarios de fábricas cuando no exista ya una situación en la que unos están saciados mientras que otros padecen hambre solo cuando haya desaparecido por completo la posibilidad de esto relegaremos esta máquina a la basura relegaremos esta máquina a la basura la sociedad socialista el Estado desaparece es la máquina que permite llegar a esa sociedad socialista pero para tirarlo a la basura más explícito no puede ser Lenin dice que año 18 entonces y Marx también entonces no existirá Estado ni explotación Estado ni explotación porque son lo mismo Estado y explotación no existirá ninguno de los dos espero tal es el punto de vista de nuestro partido comunista espero que volveremos a este tema en futuras conferencias volveremos a él una y otra vez una y otra vez y luego hizo el texto de una dolorosa lección aprendida sobre el transcurro de la revolución rusa y de la guerra civil donde empieza a ver las incongruencias infantilidades el propio Dölin de sus propias ideas es que no no pero esto es después esto es año 18 ya año 18 pero la guerra civil rusa acaba en 1922 después después tienen que ajustarse a la real política pero tienen que ajustarse tienen que ajustarse a la realidad pero sin relegar del todo a la doctrina insisto en una cuestión quien se ajusta es Stalin Stalin dice en un solo país disculpen vamos a ir vamos a ir disculpen vamos a ir terminando esta ronda de intervenciones así que aporten quizá en la llegamos dos horas llegamos dos horas y nos falta una pregunta bueno así que vamos a vamos a voy a hacer una especie de mezcla una cosa solamente lo que ha dicho Armes y Armes ya dice que lo que yo estoy diciendo no vale porque luego Marx evoluciona no he dicho eso exactamente no he dicho eso exactamente yo lo que digo espera yo lo que digo es que pero rápido en la evolución doctrinal de Marx evidentemente hay una continuidad con sus primeros planteamientos en la Sagrada Familia los manuscritos la ideología alemana etcétera pero el estudio de la economía política como tecnología que gestiona que ayuda a gestionar el estado capitalista el estado burgués y la propiedad y la producción distribución intercambio cambio y consumo de bienes y servicios de mercancías le obliga a reconfigurar sus ideas de tal manera que se tiene que dar cuenta de que la explotación se da a escala de estados y que por tanto aunque eso está en conexión con el manifiesto comunista y otras cuestiones termino ya el proletariado solo puede acabar con esa situación a una escala estatal en primer lugar en primer lugar es decir elevándose la condición de clase nacional y gestionando el excedente de producción generado a través de la propiedad de mercancía la cuestión la cuestión es que en la crítica del programa de Gota y quiero decir una cosa importante que no ha salido en la crítica del programa de Gota de la crítica del programa de Gota no sé que es un texto tardío de Marx y que encima se publica postumamente después de su muerte para no enfrentarse directamente con la Salle y el SPD etcétera de ahí no se infiere que el final de un hipotético modo de producción comunista tenga que ser el final de toda sociedad política es coordinable con la idea de bueno de sociedad política postestatal lo que ocurre es que en el fragor dos cuestiones primero en el fragor de la lucha política de los marxistas contra los anarquistas tienen que ganarse a los obreros anarquistas y yo creo que aquí hay un Marx más táctico que filosófico aunque se pueden coordinar pero al mismo tiempo abstraer uno y otro Marx y además táctico encima táctico como el sí en Marx encima táctico pero evidentemente Marx tiene un factor táctico es decir coño estoy en la primera internacional necesito ganarme a los obreros anarcosindicalistas y anarquistas porque Bakuni me los está disputando y con bastante fuerza entonces tengo que venderles otra cuestión es como Lenin es como Lenin vendiéndole la cuestión de que la revolución es inevitable la revolución mundial es inevitable yo no digo que en algún momento se lo hubiera podido creer pero evidentemente si tú te quieres ganar unas tropas para un ejército les tienes que vender la victoria y que decir que la victoria es inevitable y que los otros se lo crean esto hay un Lenin táctico y un Marx táctico pero es que si no es así no te van a seguir eso es cierto yo creo que esa visión se puede contrastar muy fácilmente por ejemplo con el análisis que hace Marx de la Comuna de París 1871 no digas que es un texto de juventud es un texto en el que ya tiene prácticamente desarrollada su crítica a la economía política ¿qué es lo que dice Marx sobre la Comuna de París? pues que ha hecho superfluo al Estado es lo que dice y él tiene una gran valoración de hecho Engels en el prólogo que pone a la guerra civil en Francia que es el 71 ya dice que lo que ellos llaman dictadura del proletariado la realización está ahí en la Comuna de París ellos tienen un gran aprecio por lo que hacen en la Comuna de París pero precisamente la descripción que hace Marx de la Comuna de París es como una comuna autogestionada es prácticamente anarquista tiene una visión anarquizante de la sociedad civil pero también la critican también critican la Comuna de París por muchas cuestiones sí que la critican pero estoy hablando de cuando la aprecian de cuando la aprecian de cuando la valoran la valoran precisamente lo dice Marx literalmente porque la Comuna de París ha hecho superficial al Estado ha hecho superfluo al Estado pero ¿qué tipo de Estado? el Estado se están refiriendo al Estado burgués se están refiriendo al Estado capitalista porque la dictadura del proletariado no deja de ser un Estado es en la crítica del programa de Gota cuando dicen no basta con tomar las herramientas administrativas del Estado como hicieron en la Comuna de París y además aparte de diversas facciones enfrentadas porque eso duró dos meses pero la dictadura del proletariado es transitoria pero es un Estado pero transitorio la dictadura del proletariado precisamente no se llama así pues si ya está destacando una clase dictadura del proletariado es para hacer justicia para compensar para hacerle la justicia al Estado burgués pero para terminar disolviendo la lógica es la de la Asamblea Nacional francesa es la misma lógica pero Pedro es transitorio por eso es dictadura del proletario dictadura es un concepto político en Lenin tiene el siguiente sentido es decir se tiene que extinguir la máquina estatal utilizada como instrumento de opresión de una clase sobre otra porque la finalidad de la revolución proletaria según Marx es que el conflicto capital-trabajo es decir la burguesía y el proletariado como clases sociales enfrentadas pero en el fondo también mutuamente dependientes desaparezcan y se llega a una situación la comunista hipotética según Marx que sea irreversible y que ya no sea posible volver a relaciones sociales de producción y modos de producción anteriores pero con ello va el Estado también ¿es que el comunismo es coordinable con una idea de sociedad post-estatal política todavía? sí que es que Marx va batizando sus posiciones de 1844 aunque toda continuidad o sea toda ruptura tiene algún tipo de continuidad evidentemente también lo que hay más que yo quiero decir es que cuando Stalin como decís vosotros da la vuelta del revés no solo a Marx sino a Lenin no lo hace renegando o rompiendo del todo con la doctrina o sea hay tanto ruptura como continuidad y de hecho hay cosas en la historia hay tanto ruptura como continuidad de la Unión Soviética respecto del imperio de los zares rusos esto es algo que me reconoció Tomás en la fundación cuando hablamos de la dialética de Estados y la revolución de octubre y es más hablando de Tomás quería decir una cosa y que no se me olvide que tiene que ver con el movimiento comunista en España y la idea de nación a mí Tomás me dijo la última vez que fue allí que ellos dentro de las filas del PC cuando militaban el PC conocían perfectamente la doctrina sobre el Estado sobre la nación y sobre el modelo de Estado de la dictadura proletaria republicana centralista unitaria indivisible y que la defendían en el seno del partido comunista la cuestión es que yo le pregunté yo le pregunté si conocían esas posiciones y se defendían sin embargo porque se militaban partidos que defendían todo lo contrario y claro él me respondió bueno porque nosotros estamos defendiendo la Unión Soviética claro ahí está la conexión de los intereses geopolíticos de la Unión Soviética que también mutaron también cambiaron con el tiempo con el desarrollo del comunismo en España y digo que mutaron porque por ejemplo a finales de los años 70 creo que fue Pedro Inso el que lo puso en Twitter en una ocasión una noticia de los archivos del país la Unión Soviética le ofreció al Estado Español que en ese momento estaba persiguido por Adolfo Suárez acabar con ETA como grupo terrorista entonces claro ETA ¿qué conexión tiene con el marxismo? realmente muy superflua la propia guerra civil la propia guerra civil que curioso Ken Loach tiene la película de Tierra y Libertad que es Tierra y Libertad el título de la revista anarquista curiosamente es decir cómo se mezcla cómo se vierte pero la propia guerra civil la digamos el comunismo ahí tiene una perspectiva canónica de la nación de nuevo otra vez o sea una perspectiva de la nación canónica a pesar de que en su programa 33 dijera lo que dijera y además dijera lo que dijera y es importante por supuesto lo que dice lo que dice en un programa pero si ese País Vasco Cataluña y Galicia iban a terminar con respecto a lo que es la con respecto a España en SSR Galicia SSR País Vasco y SSR Cataluña pues bueno tampoco sería catastrófico precisamente o sea que plantear como un separatismo el principio de autodeterminación quizás es mucho decir pero lo que voy cuando Negrín deposita el oro en la Unión Soviética y cerramos y cerramos la Unión Soviética tiene cuando deposita el oro en Negrín en la Unión Soviética la idea sí termino termino la idea es ganar primero la guerra y después hacer la revolución frente a la esa postura es la postura del mantenimiento del 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 formato de la nación canónica como formato revolucionario primero la guerra que es un asunto político político del estado que tiene que ver con el estado y después la revolución y después no al revés como pretendían los anarquistas y tal entonces ahí tienes un ejemplo también la propia guerra muchos otros ejemplos de la propia guerra de cómo digamos el formato del del marxismo en este caso a través de la Unión Soviética exige digamos la la referencia la plataforma de la nación canónica en la propia guerra que los llevó a dividirse entre sí por cierto a unos y a otros y perder la guerra finalmente pero que digamos no deja de tener ahí no deja de de verse ahí como el propio formato de la nación canónica está está exigiéndose en esa en esa acción bélica bueno esta es la idea muy bien pues yo creo que a menos que haya algo que tengan que decir sí o sí a lo mejor el kites que a lo mejor se ha contado yo quiero dejar constancia de que tenía un montón de cosas que decir en mi intervención y lo podio decir si quieres si quieres si quieres si quieres añade pero no 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 te voy a contar te va a dar tiempo a hacer las preguntas hombre pero eso queda peor venga di eso es como tirar la piedra con la mano también yo he apuntado cosas pero yo ya os digo que las ocho tengo que dejar entonces no sé yo voy a hacer un resumen de las siguientes preguntas porque les recuerdo que el título de este debate es Marx bueno y España y de bueno no se ha hablado demasiado se ha hablado pero agencialmente entonces después nos ocuparemos de ese tema entonces si quieren pueden dar unas rúbricas pero sin derecho ya réplica una especie de rúbrica final para concluir su exposición pero muy sucintamente por favor no más de dos minutos no más de dos minutos vale y ya pasamos a la siguiente pregunta y tratamos también de redondearla con la mayor celeridad posible que empiece Kites Hermesilla y Pedro bueno yo es que en dos minutos sinceramente no puedo decir todo lo que tenía que decir bueno pues bueno si es un poquito más pues un poquito más bueno yo también quería contestar a la pregunta que me ha hecho Pedro Insua sobre la la polémica Luxemburgo Lenin aunque bueno yo creo que la respuesta es obvia de acuerdo con lo que he dicho es decir ¿por qué hay una un enfrentamiento entre dos marxistas que se supone que son marxistas ortodoxos? pues lo hay porque porque puede haberlo y sencillamente porque puede haberlo porque no está claro eso no puede haber un debate en el seno del marxismo sobre si Marx es deista por ejemplo o si es ateo eso está resuelto no hay ninguna duda pero precisamente porque hay un problema interno en el marxismo con el Estado que no se sabe qué hacen con él pues por eso puede haber debates en el marxismo sobre la importancia del Estado sobre la cuestión nacional etcétera en ese sentido lo que pasa en España con el marxismo yo creo que no es tan anómalo en ese sentido pero no es con el Estado es con la nación lo anómalo lo que produce anómalidad es la nación pero 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 es que la nación para nosotros va a llegar al Estado necesariamente o sea la distinción nación-estado pues es una cosa que como ya he dicho introduce bueno no introduce Marx pero Marx la suscribe partiendo de Hege de la distinción sociedad-civil-estado en fin otro fleco que ha quedado suelto es lo del marxismo netamente español vamos a ver yo lo que dije sobre el marxismo puro entendió como que no tiene que no tiene elementos extranjeros incluida externa yo lo dije como posibilidad de acuerdo con la definición léxica que da el diccionario de Neto pero inmediatamente lo que dije después fue que realmente no era eso lo que estaba diciendo Hermesilla y si yo critiqué ese sintagma fue porque es engañoso porque me parece que es objetivamente engañoso diciéndolo rapidísimamente es objetivamente engañoso porque a mi juicio confunde el ser con el deber ser porque reproduce a mi juicio el problema que tiene todo el libro de Hermesilla que es que parece que está haciendo un análisis histórico dosográfico filosófico lo que se quiera de algo realmente existente cuando lo que en el fondo está haciendo es proponer una serie de ideas suyas que se puedan discutir lo que se quiera pero son ideas suyas con unos determinados fines políticos que serán los que sean montar un grupo una revolución o un grupo político o lo que sea solo un detalle sobre eso que yo creo que no es incompatible una cosa con la otra puede tener una parte doxográfica historográfica y a partir de ahí lanzar una propuesta política pero la parte histórico doxográfica está enteramente sesgada por el punto del que parte porque parte precisamente de que todas esas causas son externas al marxismo y parte de que en el marxismo no hay leyenda negra parte de que el marxismo es necesariamente centralista necesariamente unitario es decir parte de una idea que no cuestiona realmente que no llega a cuestionar pero lo único que hace es confirmarla y puesto que no coincide el material que está analizando el marxismo español realmente existe no coincide con su idea previa entonces tiene que tiene que decir que es inauténtico que es un marxismo o sea que en marxismo entonces hay una especie de lecho de procusto con el marxismo para adaptarlo a esa lo que pasa es que cuando tú dices marxismo netamente español parece que estás refiriendo a algo que existe realmente al marxismo español pero luego ves el libro y resulta que no está realmente hablando del marxismo español realmente existente sino que está hablando de un marxismo que pudo ser que debió ser o que será en el futuro si es que es pero eso es otra cosa con el material tiene esa ambivalencia pero es que mi libro se enfrenta precisamente bueno no sé si puedo contestar el libro se enfrenta precisamente a la política histórica que ha hecho el Partido Comunista de España pero al mismo tiempo la trata de explicar es decir es una cosa que yo siempre dejo claro mi libro está escrito contra el Partido Comunista de España y evidentemente aparte de un análisis histórico filosófico de textos y de doctrina tiene una intención política clara que es enfrentarse al PC sobre todo ya pero llamar a eso marxismo netamente español es engañoso bueno pues insisto en la cuestión de los zurdos es que el PC nunca ha construido un marxismo propio para España sino que ha copiado y calcado lo que se hizo en la... Santiago tú sabes precisamente que los zurdos espera que era igual que la URSS yo es que niego Armesilla por favor quiero escuchar a Ekaiz y le das la réplica porque creo que tiene que ver con lo de Polonia y Rosa Luxemburgo mi percepción es que ha intervenido menos entonces quiero que intervenga un poco la tradición italiana marxista que es muy interesante yo creo que es fundamentalmente la tradición de la que tú bebes Armesilla es una tradición que es crítica con marx en muchos aspectos sí sí no parto de los italianos yo creo que tienes mucha influencia de ahí pero Doménico Losurdo bueno pues Doménico Losurdo prácticamente te dice en la entrevista que le hiciste lo mismo que tú dices en tu libro que hay que hacer un marxismo nacional pero Doménico Losurdo parte de una tradición sí pero parte de una tradición que es la Gramsciana fundamentalmente que lo que está haciendo en el fondo es una crítica a Marx como dice Doménico Losurdo Gramsci lo que hace es desmesianizar el marxismo y eso también lo hace Diego Fusalo y lo hacen muchos otros italianos porque tienen esa tradición lo hace Costancho Preve está la polémica de Danilo Cholo en Norberto Bobbio sobre precisamente el Estado el papel del Estado y la cuestión nacional y lo que hace es Exactamente porque el marxismo italiano critica a Marx en ese aspecto no compra la teoría del Estado marxista sino que lo que hace es volver a Hegel y eso es lo que hace Gramsci precisamente y esa es la tradición que recoge Losurdo y yo te veo a ti sobre todo en esa tradición pero lo que pasa es que tú a diferencia de esa tradición no admites la crítica a Marx en ese aspecto sino que lo que tratas de hacer es proyectar a Gustavo Bueno Marx no sé muy bien cómo No, yo los fusiono intento fusionarlos pero porque hay muchas conexiones de uno con Marx Eso lo podemos hacer en la siguiente pregunta ¿de acuerdo? Esa parte de la interconexión el entretenimiento entre Bueno y Marx que es el subtítulo del libro del segundo libro de Santiago Hermesilla de La vuelta del rebre de Marx el entretenimiento del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y Marx ¿no? Pues los dejaremos para la siguiente pregunta ¿de acuerdo? Si te parece ¿algo más que añadir? Algo más que añadir y seguimos ¿vale? ¿sí? Yo sé que hay réplicas directas pero es que lo digo por el tiempo y también porque Hermesilla tiene que irse bueno todos tenemos cosas que hacer ¿no? No vamos a estar aquí seis horas Y bueno en fin Yo quería comentar una cuestión que ha comentado Kite sobre el enfrentamiento de Rosa Luxemburgo con Lenin Vamos a ver Realmente en el debate que tienen ambos vamos a ver ¿están de acuerdo de que aplicar el derecho de autodeterminación en Europa Occidental no hay lugar y tanto Lenin como Stalin ponen como excepción que confirma la regla a Irlanda Irlanda Toto a todos poner el caso de Irlanda en el libro realmente es un caso de una colonia del imperio británico de una colonia parecida al Raj es decir incluso en el trato histórico a los irlandeses es muy parecida al que dieron a los hindúes y a los pakistaníes y etc. El motivo de la discusión entre Lenin y Rosa Luxemburgo es sobre si habría que aplicar el derecho de autodeterminación a Polonia a Polonia concretamente para Lenin sí porque entiende que Polonia es una suerte de colonia del imperio ruso y hay que tener en cuenta y el trato de exponer un poco la historia de Polonia que Polonia fue un estado imperial incluso que fue el único que llegó a conquistar Moscú en un momento dado y que a finales del siglo XVIII acabó disuelto y repartido entre Rusia Prusia y Austria la cuestión es que para Rosa Luxemburgo Polonia no debería separarse del imperio ruso y para Lenin sí ese es el único ámbito de discusión de ambos ¿por qué lo discuten? porque los parámetros no están claros los parámetros de cuándo y en qué momento exactamente hay que aplicar el derecho de autodeterminación no están claros al final lo que dice Stalin es que la cuestión nacional está subordinada a la cuestión de clase no da parámetros reales pero la cuestión de clase una vez que la Unión Soviética existe es decir la cuestión de clase la subordina Stalin a la existencia de la Unión Soviética sí desde luego pero lo que quiero decir es que eso no da parámetros reales exactos para decir cuándo hay que necesariamente aplicar el derecho de autodeterminación pero lo dice Stalin es que depende Stalin los pone claros incluso en el marxismo en la cuestión nacional o sea Stalin niega que se tenga que aplicar el derecho de autodeterminación salvo en el caso de Irlanda en Europa Occidental es taxativo y dice es la excepción que confirma la regla entiendo que bueno criticaba esta frase porque se lo dijo su profesor en el instituto pero para Stalin no hay ninguna duda de que en Europa Occidental el derecho de autodeterminación no es aplicable ya bueno pero es que no da los parámetros dice bueno sí los parámetros son históricamente la Constitución Nacional Burguesa se ha dado aquí exactamente es la formación del Estado burgués el parámetro es la es la lo que llama bueno pues la 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 olización la olización es la olización es decir si esto sobre todo Marx queda muy claro en la cuestión la cuestión judía de Marx yo creo que ese test porque ahí prácticamente está formulada al principio de la olización de olización de bueno tal cual tal cual la cuestión judía hay una diferencia entre la olización atómica y anatómica y eso también claro que sí pero no son incompatibles no son incompatibles en absoluto son incompatibles aquí se trata de que el tema de la cuestión judía de Marx dicen los judíos reclaman un Estado pero como judíos si son como judíos se acabó como judíos no pueden formar parte de ningún Estado de nada de nada porque eso rompe con la propia conceptualización por decirlo por hablar de estos términos porque convertirían el judaísmo en un componente un privilegio y eso no se puede tolerar entonces esa es la cuestión judía de Marx Marx lo dice claramente además el ciudadano utiliza una metáfora religiosa el cielo y la tierra en el cielo de la vida política es igual a sus congéneres y en la tierra de la sociedad civil de nuevo está esta esta distinción funcionando es desigual a sus congéneres está la diferencia entre la olización atómica después de las revoluciones burguesas y la olización anatómica pero para Marx lo importante es lo otro es la sociedad civil donde son desiguales y esas desigualdades pero que esa desigualdad tiene que ser disuelta políticamente precisamente el estado tiene que disolver esas desigualdades entonces tiene que incorporar a los individuos atómicamente pero está en la sociedad civil no en el estado no, no, pero que el estado el estado la revolución lo que hace la revolución burguesa lo que ha hecho es la condición del ciudadano la condición del ciudadano despojado digamos de otros atributos que influyan políticamente como para formar parte de esa sociedad política no pueden influir esto es lo que hace las desigualdades económico-políticas son las que están en la sociedad civil son las que le interesan claro, pero eso pero eso es la revolución marxista digamos para resolver esa pero la la entonces que es un que es una nación que 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 como se puede reinterpretar o interpretar mejor dicho el el la el derecho de autodeterminación pues de esta manera es decir si determinadas naciones por ejemplo Irlanda Irlanda claro están en unas condiciones en el seno del estado británico en que el ser irlandés introduce una diferencia una diferencia cuyo reconocimiento político no se da no hay un reconocimiento político del irlandés este caso no tanto por irlandés sino por católico entonces los irlandeses tienen que pero por católicos tienen que no tienen representantes en Westminster tienen que pagar el diezmo tenían que pagar el diezmo de la iglesia anglicana siendo católicos entonces todo esto implica una una nación oprimida digamos el concepto de nación oprimida entonces tiene que ser liberada que ser liberada que que significa liberar que significa el derecho de autodeterminación ahí pues significa esto precisamente que como como desde el punto de vista del estado desde el punto de vista de la de la de la de la organización del estado es decir como gobernantes y gobernados los irlandeses tienen que tener los mismos tienen que tener las mismas condiciones que los ingleses para formar parte de la sociedad política es decir para formar parte de la distinción entre gobernados y gobernantes que es la esencia de la política da igual que seas irlandés o que seas inglés desde el punto de vista del estado para organizar lo que es el estado es decir la distinción gobernantes y gobernados esto es lo que no sucede en irlanda porque los irlandeses los irlandeses están sometidos digamos a unas condiciones en las que por la condición de católicos pues no están a pie de igualdad sencillamente con los ingleses entonces están oprimidos digamos ahí tiene algo de sentido el concepto de nación prohibida y claro desde el punto de vista y esto en el este pues pasa lo mismo es decir con Hungría con el caso húngaro los casos que van los casos pero pero claro eso no por ejemplo pues claro si esto lo aplicas a España en qué momento los 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 vascos o los catalanes pudieron dejar de formar parte de la organización gobernantes y gobernados por ejemplo en el siglo XIX si prácticamente todos los ministros eran catalanes el inventor de la peseta el papel de los catalanes para empezar con el propio PRIM no el papel no había ningún tipo de de discriminación desde el punto de vista político sobre catalanes o vascos si no pero sobre islandeses sí sí lo sabía entonces cómo qué es lo que significa hay derecho de autodeterminación tal como lo desarrolla Lenin o como lo desarrolla Stalin y tal pues elevar a esas naciones a la misma condición que las que las demás eso es lo que significa es decir que forman parte que forman parte igualmente de la sociedad política es decir la organización organización y es lo que hicieron realmente metidos en la unión soviética los kazajos los kirguistánis pues que fueran kazajos kirguistanís importaba tres huevos eran formaban parte de la unión de república socialista soviética si eso era lo que tenía en la cabeza lo cual es muy dudoso ahí te doy la razón de caer porque ahí hay muchos movimientos en contra si eso es lo que tenía en la cabeza en el año 33 los que formaron el programa del partido comunista de España en el año 33 es decir la incorporación a un estado en esas condiciones pues bueno que los vascos y los catalanes que estaba basado en una falsedad que vascos y catalanes jamás fueron oprimidos por España sí pero si era para incorporarlos es decir sería redundante en el peor de los casos la autodeterminación aplicada a Cataluña a País Vasco y Galicia sería redundante pero no sería la fragmentación no sería la separación sería una redundancia porque por falta de análisis histórico de rigor histórico a la hora de enfrentarse al asunto catalán vasco y gallego pero no una separación si siguen los presupuestos leninistas me refiero si en ese programa del año 33 se incorporan los presupuestos leninistas lo peor que podría suceder sería una redundancia es decir que volvieran a estar incorporados poner pegamento a un jarrón que no se ha roto en ningún momento exacto exacto para hacerlo con una imagen así muy clara exacto perfecto yo insisto porque el PC muy determinado influido por las directrices de la Comintern calca y copia lo que se hace en Rusia a España porque piensan literalmente que Cataluña es Ucrania y Cataluña es Ucrania ni en el fondo ni en la forma entre otras cosas porque Ucrania tampoco fue una nación oprimida por parte del Imperio Ruso de los zares y luego porque además Ucrania es el origen de Rusia la Rus de Kiev o sea quiero decir hay una hay un hay un calco y copia debido a cuestiones bueno en fin ya lo hemos expuesto históricas pero eso puede darse por la visión que tienen de la historia de España es decir no verían a Cataluña como Ucrania si tuvieran la idea del Estado por ejemplo que tenía Gustavo Bueno o una idea de los años 30 pero el efecto político no es separatismo si tuvieran en cuenta el Estado la historia de España ¿qué idea del Estado cómo pueden tener los comunistas españoles la idea de España que tiene que expone Gustavo Bueno en España frente a Europa que por supuesto la idea de Estado de nación que expone Gustavo Bueno es superior a la de Stalin pero ni siquiera desde la de Stalin se puede concebir que Cataluña es una nación ¿cómo pueden tenerla cuando bueno lo conforma y lo construye en 1999 en el año 1936 es que es anacrónico pensar eso yo no estoy diciendo eso yo digo sencillamente si tuvieran realmente consideración respecto de lo que ha sido España históricamente si tuvieran una visión que no es negro legendaria de España es decir si tuvieran en cuenta lo que ha hecho el Estado no al margen de la sociedad civil sino precisamente articulando la sociedad civil porque la sociedad civil es parte del Estado y ahí está la crítica de Bueno al marxismo que es una crítica que va a Gégel no podían tenerla en esa época ya bueno la podrían tener ahora ahora sí pero en esa época es podiable el resultado el resultado el asunto es que no la tenían pero que no podían tenerla no podían era imposible que la tuvieran ya está por eso pero esa es la razón filosófica que está en el fondo luego toda la razón es una razón histórica que tiene sus cosas históricas bueno puede ser una razón puede ser una razón histórica pero configura efectivamente esa filosofía o esa filosofía de la historia o de la política es algo que tiene pero la idea de nación que expone Gustavo Bueno parte de Marx otra historia hombre pero lo que yo digo es que la idea de nación que expone Gustavo Bueno en España frota Europa y él lo ha reconocido en muchas ocasiones parte del materialismo histórico la idea de nación política la construye parte del materialismo histórico vamos a vamos a a meternos en el segundo tema por ahí un poco vale para salir un poco de esto y empezar a meternos con eso y es esto de vamos a meternos directamente en eso vale en la cuestión en qué medida era bueno marxista su famosa frase yo soy marxista pero como soy aristotélico o como soy aristomista quiero que sean específicos con su respuesta que se centren en discriminar qué partes concretas asimila el marxismo cuáles son las que tritura o llegado el caso cuáles son las que ignora y quiere empezar kites a ver esto es muy difícil responderlo en cinco minutos esto es una tesis doctoral yo creo habría que ir tesis por tesis realmente o sea por ejemplo yo me estoy acordando ahora cuando bueno define la metafísica en el papel de la filosofía en el conjunto del saber da una serie de de acepciones posibles de la metafísica y se inclina por una que es la metafísica como hipóstasis de unas determinadas morfologías mundanas en la materia antrotogenial que él dice que tiene como referencia la idea metafísica que tiene Marx por ejemplo hay por ejemplo una afinidad y hay otras muchas que se podrían citar esto no quiere decir que bueno sea marxista porque en el momento en el que una serie de referencias se insertan en un sistema diferente pues ya las referencias son eso referencias pero no es que bueno sea marxista por utilizar una idea de metafísica que se parece a la de Marx o por utilizar una idea de implantación política que él atribuye a Marx contra Hegel etc es decir habría que ir tesis por tesis pero bueno yo como es una cosa que le he oído muchas veces a Hermesilla y a otra gente me gustaría centrarme muy brevemente en un aspecto que se suele citar a menudo que es una frase que dice bueno ¿qué es la filosofía en 1995? cuando responde su sistema al material filosófico en función de los ejes de espacio antropológico y dice que en el eje circular el materialismo filosófico se aproxima hasta confundirse con el materialismo histórico eso es lo que dicen literalmente el materialismo histórico entonces muchas veces se interpreta esto como que se está refiriendo al materialismo histórico de Marx evidentemente porque el materialismo histórico vamos la concepción materialista de la historia es como Marx denomina su propio pensamiento y como se ha denominado después al pensamiento de Marx el marxismo es el materialismo histórico ¿qué es lo que pasa? pues que esto a mi juicio es no tener en cuenta que cuando bueno habla de materialismo histórico lo más probable vamos lo que a mí me parece que es evidente si se hace una hermenéutica de sus textos no sesgada sino que tiene en cuenta otros pasajes de la obra de Bueno es que 15 años antes en 1980 en el individuo de la historia Bueno lo que propuso fue una redefinición del materialismo histórico una redefinición del materialismo histórico que según él se define tanto contra el idealismo histórico por ejemplo de Hegel como contra el materialismo histórico de Marx ¿por qué? porque tomando la famosa frase de Marx en el prólogo a la contribución de la economía política que es no es la conciencia la que determina el ser social sino el ser social la que determina la conciencia bueno tomando esa frase pues caracteriza el idealismo histórico precisamente como aquellas corrientes que consideran que la conciencia determina el ser social y el materialismo histórico como aquellas que ya es la de Marx que consideran que es el ser social la que determina la conciencia ¿qué es lo que hace bueno? criticar esta formulación del materialismo histórico por dualista porque está suponiendo una oposición metamérica entre el ser social y conciencia entonces lo que dice bueno es que Marx efectivamente sería anticonciencialista dice él pero no era antimentalista porque Marx está suponiendo que la conciencia de alguna manera está dentro del sujeto y que se puede oponer al ser social mientras que lo que habría que hacer más bien desde un materialismo histórico como el que él defiende es triturar esta oposición y suponer que el materialismo histórico lo que es es más bien la suposición de que ser social y conciencia están en un plano diamérico que están conjugados entonces esta es la idea del materialismo histórico y luego lo desarrolla mucho no lo voy a decir todo pero en fin está en la página ochenta y tantos del medio de la historia este es el materialismo histórico que construye bueno este es su materialismo histórico porque el materialismo es decir bueno igual que tiene un materialismo ontológico un materialismo no seológico un materialismo político tiene también un materialismo histórico que es su concepción materialista de la historia entonces cuando en 1995 dice que el materialismo filosófico se aproxima desde la perspectiva del eje circular hasta como tienes con él con el materialismo histórico yo creo que evidentemente se está refiriendo a su materialismo histórico sin perjuicio de que este materialismo histórico evidentemente tenga algún tipo de concomitancia con el materialismo histórico de Marx porque las concomitancias son muchas pero otra cosa que decir las concomitancias con Marx son muchas pero también hay muchas concomitancias del sistema de bueno con por ejemplo Spinoza con por ejemplo Platón con Aristóteles con Santo Tomás y con prácticamente todos los filósofos de la tradición pero el hecho de que existan esas concomitancias no creo que autorice necesariamente o no creo que recomiende que el sistema de bueno deba fusionarse con esos sistemas que es lo que hace almercilla en su último libro es decir el hecho de que existan concomitancias entre el materialismo filosófico y el marxismo no implica necesariamente que tengan que fusionarse porque las mismas o más concomitancias tienen el materialismo filosófico de bueno con el espinoxismo o con el platonismo y eso no autoriza a hacer una fusión entre los dos es decir yo creo que lo que se está haciendo es un trampantojo una ilusión óptica que sencillamente como bueno construye su sistema lo más apegado posible a la tradición filosófica pues da la sensación de que bueno está copiando lo que han dicho otros pero no es eso partes concretas del sistema de bueno pueden recordar a otros bueno en la conferencia de España que es el precedente de España frente a Europa ponía la metáfora musical de que en una determinada composición sinfónica un violín puede recordar de alguna manera otra composición precedente pero que lo importante de ese violín es cómo se integra en el todo y ese es el asunto es decir cuando bueno dice que es masista en el mismo sentido en que es tomista o espinosista lo que está diciendo es eso que en su sistema hay referencias hay concomitancias hay coordinaciones si se quiere con otros sistemas pero que el sistema es otra cosa completamente distinta y en la medida en que se integran en ese todo nuevo que es el matrimonio filosófico de bueno pues quedan pues eso como influencias quedan como referencias pero eso no quiere decir que bueno sea marxista o que bueno esté copiando a Marx o que diga lo mismo que Marx con otro nombre porque no es verdad y en el caso que yo he puesto de la distinción sociedad civil y Estado es evidente que la filosofía del Estado de bueno parte precisamente de la negación de esa distinción y eso es lo que dice bueno que la sociedad civil es parte del Estado y que la distinción pues es faraz y en ese sentido pues bueno no es marxista en cierto sentido aunque en otro sentido pueda serlo pero ya digo que hay que poner un montón de comillas para decir eso hay que saber de qué se está hablando no se puede sencillamente entresacar y descontextualizar frases de bueno al tuntún para decir no es que mira esto se parece mucho a lo demás bueno no hay que interpretarlo y hay que sobre todo integrarlo en un todo mayor que en muchos aspectos es incompatible con el marxismo yo creo y eso es lo que digamos con el sistema con el sistema filosófico todo sí brevemente se puede desarrollar muchísimo si quieres hablo yo ahora vale yo voy a ser honesto yo no he leído el libro de Hermesilla el último he leído el anterior ¿vale? aún no entonces bueno lo que yo diga está un poquito hay que cogerlo de aquella manera digo bueno hombre yo voy a tratar de hablar de lo que sé pero no voy a hablar del libro porque no lo he leído sí 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 de todas maneras Pedro la pregunta era lo suficientemente general ya por eso por eso digo pero bueno que quiero dejar claro que yo no he leído el libro entonces no voy a hablar de algo que no he leído puedo hablar de las opiniones que ha advertido de Caiz de lo que le he oído a propio Santiago en algunas intervenciones acerca del libro hombre me he leído la parte atrás del libro estas cosas pero que no he leído el libro entonces mis opiniones sobre el libro pues no las voy a dar porque no las tengo entonces pero sí sobre lo que sobre eso incluso he escrito algunas cosas ¿no? la familiaridad digamos entre Marx o el masismo y el materialismo filosófico bueno efectivamente vamos a ver aquí podemos mover entre dos extremos digamos y la ideología está muy vinculado a todo ello quiero decir que no solamente puede ser ideológica la postura que trata de asimilar a bueno con Marx sino la contraria también puede ser tan ideológica la que quiere distanciarlo lo que pasa que claro a ver cuál es la aproximación y cuál es la distancia hay que tener un criterio porque si no no sabemos dónde está la distancia y dónde está la aproximación y entonces efectivamente bueno ha dicho muchas veces ¿no? que es marxista como puede ser por la gracia de Dios ¿no? que ha dicho alguna vez también o soy marxista como puedo ser aristotélico tal bien entonces pero sin embargo no se suscita digamos la cuestión de su afinidad con el aristotelismo y su cercanía y lejanía porque no hay en torno al aristotelismo no hay un compromiso ideológico como si lo hay con el marxismo ¿no? político me refiero a una actualidad política y tampoco lo hay con el tomismo aunque a ella bueno a ella sí que hay cierta el uso que se está haciendo yo creo por ejemplo ¿no? muy ideológico también del texto de Bueno del artículo de Bueno Dios salve a la razón ¿no? pues yo creo que también hay mucha ideología ahí con Vox me refiero es decir que el que bueno haya cierto compromiso con el cristianismo con el catolicismo con el tomismo muchos también utilizan ideológicamente para justificar determinadas posturas ideológicas ¿no? yo observo que se está utilizando claro habría que justificarlo esto también ¿no? porque a lo mejor es que es tomista bueno a lo mejor es que es tomista así tal cual ¿no? entonces podría ser no, no que podría ser quiero decir que hay que justificar ¿por qué no? pero quiero decir que ahora ya hay una postura ideológica que reivindicaría una cercanía vamos a decirlo así o un compromiso muy fuerte de Bueno con el cristianismo con la postura que tuvo por ejemplo en relación a lo de Europa ¿no? que si la constitución europea tiene que figurar que Europa es cristiana todo esto ¿no? hay toda una ideología ahí que busque ese compromiso ¿no? eso es a lo que quiero referirme entonces claro con el marxismo como hay una ideología digamos que busca organizar el estado desde el marxismo etcétera pues entonces hay que poner digamos los límites ¿no? de esa asimilación o esa confraternización o esa o esa familiaridad vamos a hablar así en términos pues abstractos familiaridad vamos a ver bueno bueno hay yo creo que el 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 texto no quiero hablar de textos porque es muy hermenéutico esto el fragmento más horror 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 eso de los textos es un texto horror entonces el fragmento en el que quizás se manifiesten más compromisos entre bueno y el marxismo es del año 72 que los ensayos materialistas es el final de los ensayos materialistas ¿no? yo creo que es quizás el el fragmento en el que bueno ahí manifiesta pues un mayor compromiso con el marxismo no con el marxismo tampoco con el marxismo sino con lo que más representa en la historia de la filosofía entonces ¿qué dice bueno en los ensayos materialistas al final? dice que lo que Marx ha hecho y el perdón y otro otro fragmento también muy importante es la metafísica presocrática la introducción en esa en esos sentidos que marcan las distintas figuras en las que quedan representados por parte de bueno las distintas formas ámbitos filosóficos a nivel histórico universal filosofía antigua medieval y moderna el sentido de la flecha que impone el marxismo que imprime el marxismo en una de las figuras hay un compromiso del materialismo con ese sentido que le da Marx o que le da el marxismo a esa figura a ese formato de las distintas de la representación que establece bueno con las fórmulas lógicas que le introduce para establecer en ese esquema en ese en ese en ese diagrama que bueno diseña ahí bueno entonces ¿qué es lo que dice al final de los ensayos materialistas? pues dice lo siguiente dice que Marx introduce en la historia de la filosofía la idea de producción la idea de producción la idea de producción como idea que está en un formato ya ontológico es decir digamos que Marx fija un poco el marxismo fija la perspectiva antrópica antrópica tal como la define después en el ego trascendental bueno la postura antrópica digamos esa 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 asociación esa esa asociación con la postura antrópica el impulso marxista que 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 tiene esa 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 perspectiva antrópica yo creo que ahí bueno la reconoce en en el ego trascendental es decir que el marxismo niega pues otra 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 filosofía con la que bueno puede tener sus compromisos que es el tomismo niega el punto de vista de dios lo niega totalmente y niega también el con lo que bueno dice que se enfrenta formalmente que es en esa en ese artículo que tiene acerca de la confrontación con el con Kant la idea de sujeto kantiano como sujeto dotado unos atributos a priori etcétera pues el marxismo también introduce esto lo hace Hegel y Marx introduce un carácter histórico digamos a ese a ese ego trascendental que que no tiene en en Kant es decir el carácter ahistórico del sujeto trascendental kantiano pues rechazado totalmente por el materialismo filosófico y la línea que permite ese rechazo digamos el carril a nivel histórico filosófico que en la que se monta el el tren la locomotora del materialismo filosófico sería la que introducen Hegel y Marx lo que pasa es que después hay una inversión sobre ese sentido que introduce Marx sobre Hegel definitiva quiero decir con todo esto que es un poco así caótico para fijar un poco los textos en los que bueno en los que se aprecian en el materialismo filosófico de bueno un compromiso grande con el materialismo con el materialismo histórico de Marx la metafísica presocrática y ese sentido que imprime ahí al marxismo que imprime a la filosofía moderna el formato marxista y la idea de producción frente a la idea de Dios y a la idea del sujeto trascendental de Antiano entonces claro ¿cuáles son los líneos? ¿ese compromiso hasta dónde llega? ¿hasta dónde llega? ¿ese compromiso es total? ¿el absoluto impregna absolutamente todo el materialismo filosófico está comprometido con el marxismo en ese punto totalmente o podemos hablar de aquello que decían los escolásticos todo pero no totalmente todo el materialismo filosófico pero no totalmente eso desde el punto de vista de la familiaridad digamos claro que en principio así dicho es bastante vago bastante vago la idea de producción bastante vago pero como vago son es decir que los números son pares impares es decir es vago es una dicotomía muy amplia pero no pero es precisa entonces ¿dónde están las diferencias? ¿dónde bueno dice se separa del material? pues hay un texto clarísimo ¿no? que es la vuelta del revés de Marx en el artículo del en el Gatoblepas pues ahí y sobre todo que tiene que ver esa esa ese modo de distanciarse del marxismo con el origen del Estado precisamente con eso que estamos hablando ¿no? con todo lo que estamos hablando aquí hasta ahora con el origen del Estado ahí pues el origen de la propiedad privada del Estado y la familia en ese 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 libro de Engels pues bueno se enfrenta totalmente a él totalmente a él entonces bueno esto es por hacer así un poco la antología de los textos más o menos en los que yo creo son más claros a la hora de explícitamente mantenerse bien en familiaridad con 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 marxismo bien manteniendo la distancia con el marxismo pero todo esto hay que interpretarlo porque no hay digamos bueno pues una como no la hay con respecto a Kant bueno con respecto a Kant sí que hay una más clara pero como no la hay con respecto a Aristóteles como no la hay con respecto a Platón es decir los compromisos cuáles son entonces lo que yo opino bueno yo di una conferencia en en la UNED a propósito de esto ¿no? y yo creo y ahí estoy con Ekaiz que efectivamente pues las líneas de compromiso con el marxismo pues grandes pero no tienen ningún sentido si no están en composición con otras cosas y el el materialismo filosófico de bueno no se puede decir que sea una especie dentro del género del marxismo no se puede decir en absoluto no se puede decir los componentes la composición la recomposición con otras con otras tradiciones filosóficas hacen que no se pueda que no se pueda establecer como una especie dentro del género marxista ¿por qué? yo creo que en esa conferencia yo más o menos apuntaba a varias cosas ¿no? pero básicamente con lo que acaba de decir Ekaiz también el mentalismo de Marx el mentalismo de Marx yo creo que le distancia totalmente que se puede ver en algunos textos además de una manera muy importante por ejemplo el origen de la religión que establece Engels pero también Marx en parte en la filosofía en la filosofía y los orígenes de la filosofía alemana ¿cómo se llama? el texto este de la filosofía clásica y los orígenes de la filosofía alemana una cosa así el texto este ¿cómo se titula? no me acuerdo de Engels de Feuerbach y el fin de la filosofía eso eso es a menos cinco creo que Armesía ya termino entonces el mentalismo marxista el mentalismo ahí es donde se distancia totalmente y bueno bebe de otras fuentes que hacen que no se pueda asimilar en absoluto en absoluto con el marxismo bien pues Armesía por favor ¿sigues ahí? sí, sí claro yo pediría por favor que después de mi intervención y sé que a lo mejor es todo claro porque el desarrollo de la diagógica que hemos tenido es el que ha sido que hicieras la pregunta de la autaxia que creo que sí sería interesante tratar de acuerdo sí de acuerdo y concluimos con eso sí, sí, no te preocupes voy a contestar a las dos intervenciones claro la cuestión de la relación de la conciencia y el ser social en la contribución a la crítica de la economía política habría que ver si se entiende conciencia en un sentido individual que evidentemente el ser social es decir la digamos el contexto determinante de las relaciones sociales en el marco de las relaciones de producción capitalistas determina la conciencia psicológica del sujeto que no se puede abstraer a esas condiciones objetivas concretas e históricas y por tanto su psicología depende completamente de esa inserción expresión de Heidegger de ese ser ahí en esa en esa inmenso arsenal de mercancías que es el mundo capitalista en el momento histórico en el que Marx lo analiza la cuestión es que evidentemente hay una relación diamérica entre conciencia psicológica y ser social pero claro la conciencia psicológica personal del sujeto operatorio por sí sola no puede determinar todo el ser social es decir todo el contexto determinante histórico capitalista porque el sujeto solo aislado no puede hacerlo si interpretamos esa conciencia en un sentido social histórico conciencia de clase que diría Marx evidentemente esa relación de América es muchísimo mayor pero un sujeto aislado solo no puede determinar con su propia fuerza porque es inviable a todo el modo de producción capitalista creo que esa interpretación tenerla en cuenta es interesante la cuestión evidentemente a ver no quiero que se no quiero que se malinterprete mi posición ni la de ni lo que yo expongo en mi libro como una reducción del materialismo filosófico de bueno al materialismo histórico de Marx en absoluto nunca tratado de decir eso ni lo defiendo y evidentemente cuando bueno proponen que es la filosofía un materialismo histórico se trata de un materialismo histórico distinto al de Marx pero tampoco completamente ajeno al materialismo histórico de Marx en tanto que lo asume pero claro lo que yo planteo en la vuelta al revés de Marx perdón es que aquellos puntos concretos en los que bueno plantea dar la vuelta del revés a Marx que tienen que ver con puntos de los tres ejes del espacio antropológico el eje circular radial y angular y particularmente con la cuestión del Estado si uno lee concienciudamente a Marx y no solo a Marx a otros autores marxistas se puede dar cuenta de que esa vuelta del revés aunque en muchas ocasiones no está en representación aunque en otras sí sí está en ejercicio y que por tanto por ejemplo la cuestión del Estado está totalmente claro ha mencionado Pedro la propiedad privada y el Estado en concreto cuando sitúa Engels el surgimiento del Estado es decir de la fase estatal de las sociedades políticas con las polis griegas con la guerra y con el surgimiento de la esclavitud como clase previamente a esa situación en ningún momento habla Engels de Estado es decir la sociedad política preestatal incluso Marx niega la condición de Estado a las sociedades precolombinas y niegan la condición de Estado al antiguo Egipto a Sumeria a Mesopotamia el Estado surge con las polis griegas y además coincide con las tesis planteadas por Luis Carlos Martín Jiménez del surgimiento del Estado con el surgimiento de la moneda con un sello estatal con un sello monárquico o sea con la cara del monarca de turno pero claro eso surge en el mismo momento en que se da la esclavitud y que se da la guerra por lo tanto hay realmente no hay ninguna diferencia real entre el planteamiento de Engels que en el fondo es el de Marx y el de Bueno lo que yo digo es que evidentemente no se puede no se puede anegar el materialismo filosófico como una suerte de evolución del materialismo histórico no porque ahí se entretejen muchísimas tradiciones filosóficas de la llamada filosofía occidental eso es innegable ni yo pretendo reducir el materialismo filosófico de Bueno desde el materialismo histórico de Marx yo nunca he planteado eso lo único que digo es que debido a esa condición en ejercicio de vuelta del revés que si se lee en los textos del marxismo del materialismo histórico desde el materialismo filosófico se puede dar uno cuenta que en ejercicio se da y a veces en representación lo que sí considero es que más allá de que los seguidores de una escuela puedan autorizar o no a realizar determinadas fusiones no depende de ellos en absoluto que en el desarrollo histórico de la filosofía se puedan producir esas fusiones esa metábasis entre ambas doctrinas pero que evidentemente ese tipo de fusión no tiene por qué dar lugar al marxismo en el de su desarrollo tal y como lo hemos conocido sino que daría lugar si es que se da porque yo en el libro en ningún momento planteo que se pueda o sea yo no planteo el libro como un nuevo sistema filosófico lo planteo como una propuesta pero evidentemente en el momento en que se da eso puede surgir un nuevo actor y no solo de fusión como no con marx sino de más autores que pueden dar lugar a una nueva organización filosófica y comprensión y por tanto ideológica filosófica de la realidad es decir el hecho de que los seguidores de una escuela autoricen o no pues a los que van desarrollando las ideas filosóficas les da igual y eso ha pasado en el pasado ahora que he mencionado y con esto termino y si pido por favor que hagamos lo de la autaxia la intervención que tuvo Pedro Insua en la UNED que si no me equivoco la charla la organizó Paco Martínez creo que fue él introduce tu bueno para hacer un prólogo a tu libro sí, sí, sí que el prólogo tiene cuatro años por cierto el libro no tardó en salir tú llegas a decir una cosa importante además el libro está mal titulado en Youtube porque Youtube pone las tres fuentes del marxismo pero tendría que llamarse las tres fuentes del materialismo filosófico y tú afirmas sin negar a Platón Aristóteles que son realmente leídos en parte desde la escolástica tomista y sin negar a Spinoza por supuesto tú afirmas en esa intervención tuya que las tres fuentes del materialismo filosófico serían la escolástica aristotelico-otomista el marxismo el materialismo histórico y la fenomenología de Husser si no recuerdo mal claro yo lo que creo que está ocurriendo y esto creo que es un fenómeno ideológico táctico y está muy influido por la aparición de Vox en el panorama político es que una de esas fuentes concretamente el materialismo histórico de Marx insisto yo en ningún momento creo que se deba reducir el materialismo filosófico de Bueno al materialismo histórico de Marx nunca he defendido eso pero sí considero que hay una suerte de ejercicio táctico que no es coherente con la construcción ontológica no seológica antropológico filosófica de filosofía de la historia del materialismo filosófico que elimina purga anula o neutraliza una de esas tres fuentes concretamente la del marxismo la del materialismo histórico para dar lugar a un materialismo a una cosa que se llama materialismo filosófico pero donde una de sus fuentes parece ser anulada o neutralizada ¿qué tipo de sistema filosófico se deriva de ahí? ¿o qué fantasma se deriva de ahí? pues realmente a mi juicio por lo menos se da lugar a un sistema filosófico que realmente es bastante más inofensivo de lo que en realidad la herramienta filosófica que construyó Bueno es es decir creo que hay un movimiento ideológico táctico que conlleva a que una de esas tres fuentes quede neutralizada y anulada otra cosa es que en ejercicio en el ejercicio crítico que el materialismo filosófico haga sobre la realidad esa neutralización sea efectiva a nivel del desarrollo del sistema yo creo que no pero a nivel y esto tiene mucho que ver con las cuestiones de desarrollo del marxismo en España a nivel sociológico histórico si está ocurriendo que hay mucha gente que se aproxima al materialismo filosófico sobre todo gente en redes sociales que lo interpreta como un antimarxismo incluso y claro ahí ocurre un problema y un problema que se deriva de una situación sociohistórica para que eso estoy de acuerdo totalmente para que veamos que las cuestiones sociohistóricas son a nivel filosófico tan importantes o más que las ontológico filológicas porque eso está pasando ahora con el sistema de Gustavo Güell ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Brevemente ¿De acuerdo? Dos cosas bueno, Grace lo primero yo creo que cuando Armasía dice que efectivamente hay cosas de 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 Marx que en el ejercicio son de bueno es decir que cosas que dice bueno están en el ejercicio en Marx pero es que precisamente la tesis de bueno en los seres materialistas es que toda filosofía en el ejercicio es materialista lo raro sería que no hubiera cosas de bueno en Marx en el ejercicio pero es que no solamente la hay en Marx es lo que quería decir la hay en Espinosa la hay en Platón la hay en otros muchos sitios en otros muchos autores en otras muchas corrientes entonces por eso digo que a mi juicio la tesis principal de su libro es el resultado de un trampantojo sencillamente que él como ha leído desde bueno ciertos de los de Marx y ha visto cosa que bueno ya preveía que en su en Marx hay ejercitadas ideas suyas pues ha dicho bueno pues vamos a fusionarlos o vamos a lo que se quiera Keits te has dado cuenta de la expresión que has utilizado has dicho en Marx hay de bueno ve que en Marx hay desarrolladas ideas suyas es que eso es anacrónico cómo va a haber Gustavo Bueno en Marx desarrolladas ideas de bueno si bueno no había nacido no tiene sentido pero me estoy poniendo desde la perspectiva del matrimonio filosófico ya constituido o sea si tú partes del matrimonio filosófico ves ideas del matrimonio filosófico ejercitadas no solo en Marx sino en Marx pero unos son más iguales que otros son todos los filósofos son iguales dentro del matrimonio filosófico pero hay muchos pero hay unos que son más iguales que otros tan grandes o más como las que tiene con Marx y bueno bueno ha dicho en esos bueno a lo mejor me leía un poco antes pero en la metafísica prosocrática ahí yo creo que bueno hay un compromiso fuerte en esa es decir básicamente para no liarlo más la idea de producción lo que dice bueno es que las ideas las ideas no son producto de un la razón kantiana la razón pura ni son producto de un dios trascendente sino que son producidas en el seno de las sociedades humanas y esa idea es de Marx y claro eso es un compromiso muy grande en el marxismo la misma idea de nación política la misma idea de nación política sí 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 pero que ese sesgo ese impulso ese impulso de reconfigurar digamos es decir esa labor de 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 lógica lógica lógico filosófica que ha hecho el marxismo frente al idealismo en este caso pues es una cosa que hay que reconocer históricamente y no la ha hecho pues santo Tomás no la ha hecho Kant no la ha hecho santo Tomás ha hecho otras cosas santo Tomás ha pues llevado la racionalidad digamos la razón le ha dado le ha dado una independencia vamos a decirlo así respecto de la fe pues que ese racionalismo que es un poco lo que yo decía en aquella conferencia el racionalismo tomista pues 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 que permite digamos que el que el que el pues eso liberar a la razón de hacer y a la filosofía de no hacer la sierva de la teología sencillamente no por ir al extremo de la de San Pedro de la mía y tal también no solo se opone al idealismo sino que también perdón podemos dejar más compromiso de bueno con Marx por ejemplo en el estatuto nosológico de las ciencias humanas cuando bueno afirma que la metodología no seológica del capital es una metodología dos alfa dos a la hora de analizar la ley de valor de Marx la teoría de valor trabajo pues evidentemente la sitúa en una situación no seológicamente superior a la teoría de la utilidad marginal es bien que luego un momento es una interpretación completamente falsa déjame un momento que explique luego es cierto que en corrupción y crisis afirma que Jevons sostiene que gracias a Jevons hay una disociación entre la idea de utilidad en un sentido de placer y dolor con respecto a la utilidad del consumidor con respecto al dinero que está dispuesto a pagar por una mercancía y eso aleja la utilidad marginal de una concepción hedonista lo que ocurre es que cuando bueno plantea eso se equivoca porque no es Jevons el que plantea eso por primera vez es Alfred Marshall que es lo de la idea de la utilidad marginal del dinero Jevons planteó los útiles comunidades de medida cardinalista de la utilidad marginal pero es que claro la misma expresión el dinero que el consumidor está dispuesto a pagar es una es una hipótesis indemostrable lo único que podemos conocer es el dinero que efectivamente el consumidor paga en el acto de ahí la versión posterior de la teoría de la preferencia revelada de Samuelson que sí casa con la de Marshall pero ni la idea de Marshall del dinero ni la de Samuelson son incompatibles con la teoría del valor trabajo en absoluto otra idea de compromiso fuerte de Bueno con el marxismo a ver si me acuerdo en el mismo en el mismo mito de la izquierda en el mismo mito de la izquierda cuando Bueno plantea la misma idea hipotética de una nueva séptima generación de izquierda en ningún momento sostiene que esa séptima izquierda no vaya a partir de planteamientos de crítica de la sociedad política realmente existente que ya es un momento criticó Marx con sus herramientas ni a nivel económico político ni a nivel de difusión del racionalismo pues el vudú la astrología etcétera y evidentemente ahí está la cuestión de la idea de producción en Marx pero en España frente a Europa la misma idea de nación política es una idea que parte de la idea de donde se tiene que hacer la revolución en la nación canónica en Marx pero bueno quería decir la cuestión del estatuto de las ciencias humanas porque ahí Gustavo ve una metodología clara alfa operatoria en el sentido de configuración tecnológica pero luego en corrupción y crisis confunde lo que dice Jevons con lo que dice Marshall eso son asuntos de no seológicos que eso es como como si dices que tiene compromisos que se yo con Heisenberg porque hay una diferencia porque Bueno reconoce en Marx en su materialismo histórico y no solo en la ley del valor que es materialismo histórico aplicado no seológicamente a la crítica de la economía política la construcción de una nueva ontología es decir en el capital Bueno ve una nueva antología si si pero esa antología está conectada con una neosología esa nueva antología parte del mundo realmente existente que se define como un inmenso arsenal de mercancías en el que el propio Marx realiza digamos un regresus al análisis de la unidad básica que dentro de los ejes del espacio antropológico relaciona a las personas en el eje circular a través de esas cosas que producen esas personas la mercancía y luego en progresus llega al final del capital por lo menos es la interpretación que hago yo con el contexto histórico determinante que posibilita ese regresus de Marx que es la acumulación originaria y esa nueva antología que presenta Marx es perfectamente coordinable con el materialismo histórico de bueno que yo no niego que bueno no planteo un materialismo histórico distinto al de Marx pero tiene que partir del de Marx evidentemente entonces en Marx hay una antología presentada yo lo que quiero decir sobre lo que ha hecho la mercancía del estatuto neosológico a mi juicio es una malinterpretación completa de lo que dice bueno sobre las ciencias humanas y para bueno las ciencias humanas tienen un doble plano operatorio que es un plano beta en el que es el propio de las ciencias humanas y un plano alfa al que pueden llegar ciertas ciencias humanas sobre todo el plano alfa 2 que básicamente es estadística entonces por ejemplo si tú tomas la sociología tú no puedes decir que la sociología en los tramos en los que emplea metodologías alfa 2 estadísticas es más científica que la sociología empírica por así decirlo porque estás desfigurando no sé lógicamente el plano característico en el que se mueve la sociología por supuesto la sociología tiene que volver no hay mayor cientificidad en el plano alfa no pero en la teoría marginalista del valor exactamente estoy de acuerdo muy de acuerdo con lo que acaba de decir Kaita vale para otros en otro sentido en la teoría marginalista del valor serán diferentes versiones al final el tema salió hay más cientificidad partiendo de las ciencias humanas de las ciencias humanas son ciencias en otro sentido en el que son las ciencias positivas porque las ciencias positivas tienen su característica es moverse en el plano alfa resolverse en el plano alfa pero en el plano alfa para las ciencias humanas solamente es un trámite es un equilibrio un estado de equilibrio o sea tienen que volver necesariamente es el momento es el momento de la conciencia las teorías del valor marginalista en ningún momento ninguna de sus versiones ni la versión cardinalista ni la ordinalista ni la de la preferencia revelada ni la en teoría general axiomática de la elección pueden llegar ni siquiera a un estado tecnológico de configuración dos alfa dos tiene que estar totalmente presente el sujeto a través del grado final de utilidad que le da a los bienes por eso Marx tiene que inventarse la cuestión de la utilidad marginal del dinero pero es que la utilidad marginal del dinero espera un momento los desarrollos de la teoría de la demanda del marxismo posterior a Marx son perfectamente coordinables con la idea del efecto precio es lo único que yo quiero decir y lo que quiero decir es que esa noxología del valor está conectada con una ontología que entiende que la ley del valor es también materialismo histórico simplemente es decir para esto hace falta conocer las diferentes versiones que hay de la teoría de la utilidad marginal sus incompatibilidades y congruencias y al mismo tiempo cómo la teoría del valor trabajo se enfrenta contra todas ellas y esto se puede analizar desde el cierre categorial yo creo que la idea es bueno es que por mucho que las ciencias humanas lleguen en ciertos tramos al plano alfa tienen que volver siempre al plano beta y se resuelven en el plano beta entonces que lleguen o no al plano alfa pues bueno es una cosa que no se lógicamente pero nunca le niega el carácter de ciencias precisamente por eso es ciencias humanas es otra idea pero el cierre alfa 2 es el típico de las ciencias humanas pero por eso de la utilidad marginal ese cierre alfa 2 no se puede dar pero por eso la cuestión de su estatuto se tiene que volver el estado alfa 2 es un equilibrio tiene que volver porque no se desfigura la categoría pero si no va por ese alfa la utilidad marginal no puede llegar al estado pero que da igual da igual pero si las ciencias humanas el estado beta es el estado propio de la economía política si llega al plano alfa pues muy bien pero tiene que volver inmediatamente por eso es política porque al final se resuelve la política pero no en la política económica que no es lo mismo en la política económica que no es lo mismo que el análisis del valor del análisis de la mercancía no tiene nada que ver pero que eso no le niega el carácter científico eso es el asunto si yo en ningún momento he negado el carácter científico lo que digo es que la teoría de la utilidad marginal en sus distintas versiones en ningún momento llega a ese estado alfa 2 simplemente lo único que he dicho es relevante desde el punto de vista de las ciencias humanas es relevante en tanto que hay un uso político de la teoría de la utilidad marginal centrada del valor trabajo es decir desde el eje pragmático de cara a su imposición ideológica en las facultades de economía de las sociedades políticas occidentales democráticas eso es otra cosa es que no puede no es menos importante no puede no haber no puede no haber uso ideológico de la economía política es imposible porque se resuelve en eso estamos de acuerdo ya pero tú estás utilizando el argumento es que repito en ninguna de las versiones de la utilidad marginal se puede superar ni siquiera un estado 2 beta 1 bueno creo que esto es otro debate yo me tengo que marchar así que por favor yo voy a pedir la autaxia por favor vamos a hacer la autaxia vamos a hacer la autaxia que no se hace solo puedo decir lo que opino sobre la autaxia y marcharme porque de verdad si quieres lo único que tengo que decir sobre la autaxia es que a mi juicio la autaxia tiene que darse siempre ex post facto es decir a posteriori o sea un plan un plan político una medida lo que se quiera solamente puede decirse que es eutáxica o distáxica una vez que ya se ha aplicado y se han visto sus consecuencias a largo plazo es decir a mi juicio decir que liberalizar la economía o nacionalizar la economía a priori va a ser eutáxico a mi juicio es lo mismo es decir no tiene ningún sentido o sea es puramente ideológico la autaxia es algo que solamente se pone de manifiesto en el análisis filosófico posterior de sociedades políticas dadas ya históricamente previamente lo de la autaxia a mi juicio es ideología bueno yo bueno la autaxia pero la distaxia pero la distaxia no la distaxia se puede decir si el kite se va si el kite se va pues habrá que despedirlo habrá que despedirlo un placer discutir con vosotros a pesar de los desacuerdos un placer de kites a ver si nos conocemos a persona de kites sí sí igualmente a ver si vuelves a España oye yo también me tengo que ir pero si estoy en España ya yo también me tengo que ir ah estás ya en España a pesar que estás en España ya regresé lo que pasa es que no vivo en Madrid ah vale bueno pues nada a ver si nos conocemos sí claro venga un saludo chao venga chao yo también me tengo que ir chicos no puedo estar más tiempo sí sí no pero a ver que no no yo vamos hablando de acuerdo había un rótulo había un rótulo general que era eutaxia a qué precio y era un poco el rótulo con el que terminábamos claro no vamos a ver si ya creo entender por dónde va la cosa claro efectivamente vamos yo estoy con el kite ahí pues yo no se puede estar de otra manera es decir es otro aspectivo porque nadie tiene la ciencia media suficiente como para saber que unas medidas tomadas ahora eso sería precisamente asumir que la que la economía es una ciencia alfa 2 por así decir o alfa es decir si un estado pudiera tuviera la capacidad de planificar económicamente de tal manera que tuviera presente ya todos los mecanismos que van a derivar con esas medidas que va a tomar pues serían autosuficientes los estados efectivamente es decir tenían completamente conmensurada la economía no habría no habría incompatibilidades no habría conflictos digamos de intereses económicos y entonces un estado sería efectivamente un estado comercial cerrado sería plenamente podría establecer la autosuficiencia total y absoluta sería efectivamente soberano como la palabra como la noción pretende que un estado sea autosuficiente entonces no dependiría de otra cosa para existir sería una sustancia en sentido de descartes sería no necesitaría de otra cosa para existir es decir su propia planificación económica se resolvería en sí misma y todo y los mecanismos serían siempre táxicos y entonces serían entidades eternas los estados eso es imposible eso es imposible entonces es imposible porque no hay manera de saber precisamente si un criterio si una medida política actualmente es eutáxica ahora yo lo que sí creo es que sí se puede saber si se puede tener constancia de medidas distáxicas es decir un plan de descomposición del estado por definición es distáxico es distáxica es decir un plan separatista un plan de descomposición eso es seguro no tienes que no tienes que testar no tienes que digamos testarlo con el paso del tiempo es seguro que va a ser la descomposición del país seguro que va a ser distáxica un programa es decir un programa político en el que los es decir si el programa político que hoy en día tenemos en España presentes en el panorama político geológico político si el programa del PNV de Esquerra Republicana de todos estos partidos facciones políticas sediciosas separatistas triunfan eso implica necesariamente esto parece ser que no lo tiene claro la gente necesariamente implica la desaparición de la nación española o del estado de España como estado es decir lo de la nación a lo mejor es más problemático precisamente por el carácter oblicuo que tiene el concepto de nación es decir pues se separa Cataluña los que nacen de familias procedentes de Murcia en Cataluña en una Cataluña independiente serían españoles o no serían españoles bueno pues no lo sé ahora lo que está claro es que serían ciudadanos de Cataluña desde el punto de vista político entonces así como recapitulando así como no tenemos un criterio firme para establecer en el presente qué mecanismos son eutáxicos qué planes políticos nos llevarían a la autaxia si tenemos perfectamente si podemos saber perfectamente cuáles son cuáles son aquellos políticos que son distáxicos y en este caso el separatismo es por definición distáxico el comunismo por ejemplo planteado en España es eutáxico pues eso ya no como se desarrolla es decir mientras permanezca mientras ese plan cuente como referencia como plataforma el propio territorio en su integridad el resto de programas políticos pues es muy difícil de saber es imposible de saber si son eutáxicos o distáxicos ahora bien y termino el político tiene que hacer esa apuesta naturalmente es decir el político tiene que plantear prudencia entonces incluye la prudencia no lo puede saber por eso incluye la prudencia pero necesariamente tiene que planificar 10 años vista 15 años vista ahora si lo que planifica aunque seguro y termino ya para sentar el asunto si lo que lo planifica es la descomposición pues está claro que eso es distáxico bien pues Santiago si quieres para concluir ya que nos hemos alargado muchísimo en el tiempo son cosas que pasan de directo a ver una cuestión previa yo no digo que la economía política sea una ciencia dos alfa dos lo que digo es que el planteamiento de la ley del valor según Marx es un metodológicamente es dos alfa dos eso es lo que he querido decir sobre la cuestión de sobre la cuestión de la autaxia y tal ah bueno recordar una cosa para que veamos el compromiso de la tesis doctoral de José Andrés Fernández Leos José Andrés entrevista a Bueno y en esa entrevista que está dividida en cuatro partes Bueno llega a decir que las tres grandes revoluciones en filosofía llega a decir bueno esto son Platón Aristóteles y Marx yo invito a la gente que lea la entrevista de José Andrés a Bueno porque es tremendamente rica en ese aspecto sobre la autaxia evidentemente y aquí estamos los tres de acuerdo la verdad eutáxica de toda acción política se mide por los resultados que tiene es decir esa posterior y después de realizada cuando se sabe si ha sido eutáxico o distáxico ahora bien por cierto liberalizar una empresa no implica que esa empresa no sea una cooperativa y ya esté en manos de los trabajadores no tiene por qué haber un capitalista que se quede con parte del excedente de producción pero bueno esta discusión esta pregunta es buenísima porque me hace recordar una discusión que hubo entre personas afines a Bueno a la filosofía de Bueno hace años en Facebook sobre una película que recordaréis los dos que se llama Algunos hombres buenos Jack Nicholson Don Cruz Demi Moore y estaban discutiendo sobre si la ejecución o asesinato del soldado Willy Santiago en esa película en la base de Guantánamo era eutáxica o no era eutáxica y lo sorprendente de aquella discusión es que bastantes personas estaban de acuerdo con que la ejecución la aplicación del código rojo a Willy Santiago fue eutáxica cuando perfectamente con un traslado a Estados Unidos al territorio estadounidense en América del Norte y la llegada de otro soldado sustituto es decir un mero trámite burocrático la eutáxica de la base de Guantánamo desde la perspectiva imperial estadounidense hubiera seguido siendo real entonces había una suerte de por lo menos por parte de algunas personas de sustancialización de la idea de eutáxia de hipostatización o de no sé de de conversión de la idea de eutáxia en algo místico metafísico era una suerte como de eutaxismo como el fin justifica los medios fundamentalismo eutáxico a lo mejor podríamos llamar claro bueno muchas veces ha dicho el fin no justifica los medios los medios determinan el fin es decir y ahí es donde entra la prudencia política del gobernante como ha dicho Pedro un gobernante tiene que saber si una medida política que va a realizar o debería saber puede ser eutáxica o distáxica antes de que se produzca evidentemente solo se sabe si lo es cuando se ha producido pero la prudencia política exige al gobernante saber si algo puede asegurar el orden de la sociedad y su recurrencia y su estabilidad o al contrario puede provocar disensiones revueltas y cosas peores es decir no todo vale desde el sistema político es como mucha gente ha leído el príncipe de Maquiavelo pero muy poca gente ha leído el anti Maquiavelo de Federico II el grande de Rusia y Federico II el grande tiene una ventaja sobre Maquiavelo que nadie nega su valía porque tampoco es que Federico II haga una enmienda a la totalidad de Maquiavelo pero Federico II era un gobernante del estado y evidentemente decía por ejemplo yo lo escribo en la política de 100 preguntas mi quinto libro no solo es importante yo no niego que sea importante que los cobardes y débiles teman al gobernante pero evidentemente si la amplia mayoría de la población no quiere a su gobernante las disensiones en la sociedad se pueden producir de una manera considerable y muy poca gente ha leído el anti Maquiavelo porque ahí está la de una persona que ejerce el poder desde el estado y sabe algo más de la praxis política que Maquiavelo que no ha sido gobernante nunca simplemente un analista sin enmendarle en la totalidad en conclusión eutaxia a cualquier precio pues aunque todo se sabe post factum sin embargo no todo vale a la hora de asegurar la eutaxia de una sociedad es decir hay medidas que se pueden estimar políticamente prudentes y luego no serlo y la inteligencia del gobernante tiene que consistir en saber si lo que va a hacer va a ser pues bueno se cumple el refrán va a ser peor el remedio que la enfermedad y no tiene solo que ver con la cuestión del mantenimiento de la unidad de España por ejemplo ahora hay gente que plantea que bueno hablan de amnistía el indulto a Pablo Hasél sería eutaxico vamos a poner esas palabras en esta gente porque evitaría convertir a Hasél en un mártir político pero claro el hecho de que ya se pida el indulto de Hasél es convertirle ya en un mártir y evidentemente cuando salga no sé cuánto duraría el brillo social que tendría pero evidentemente socialmente sería un elemento que utilizaría Podemos contra el Estado contra el Estado español entonces a lo mejor lo prudente es mantener en la cárcel pero en otros casos pues a lo mejor eliminar físicamente a una persona o a un grupo de personas lo que puede provocar es una situación distáxica aunque se pretenda asegurar el orden entonces yo considero que no todo vale y que en el fondo lo que dice bueno los medios determinan el fin y no es de recibo considerar que era autáxico eliminar a Willy Santiago porque gracias a eliminarle físicamente la base estadounidense en Guantánamo podía seguir vigilando a la peligrosa Cuba comunista que puede ser que no tiene bastante con el bloqueo que tiene desde Estados Unidos sino que es necesario eliminar a un soldado estadounidense débil para poder asegurar ese dominio imperial es decir eutaxia sí pero sin caer en el eutaxismo de acuerdo pues yo creo que ya hemos tocado todos los temas algunos más que otros claro y si alguno tiene alguna frase despedida o algo con lo que quiera despedirse ya terminar yo creo que ya está ya han gastado la rueda bueno pues gracias gracias a los dos por haber participado repiten aquí sí bueno a Cais ya los despedimos antes gracias a Cais también aunque no esté ahora presente que se ha tenido que ir y nada ojalá tener más charlas así con ustedes y bueno gracias a los espectadores que hayan llegado hasta aquí y en fin se han hecho se han hecho pocas bromas yo no he tenido mucho momento de meter chance creo que lo del Marx táctico y el Lenin táctico fue la única puntilla que metí y luego ha salido el tema de las ciencias de alfa y beta y tal igual hay un poco de apuro con Pedro pero bueno en fin muchas gracias a los espectadores muchas gracias a los tres a Cais también un gracias aquí y nos vemos en otra ocasión de acuerdo encantado de estar aquí contigo siempre y un placer hablar con los dos los anteo y con Cais nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.